A ver, estamos en el live stream del domingo Vamos a jugar League of Legends Bueno, estamos en el live stream, como siempre hay dirección del live stream Todas las cosas están por abajo en alguna parte Vamos a jugar League of Legends esta semana Hemos tenido que empezar un poco más tarde el live stream Así que probablemente terminemos un poco más tarde Para los que estéis en el live stream Vamos a explicar las cosas como lo vamos a hacer La cuenta que está encima de mi cabeza Es donde podéis añadir al League of Legends Tengo otra cuenta, que es la misma cuenta sin el 2 Pero en esta cuenta, o sea, la cuenta normal que uso yo La tengo para mí Porque no me conecto mucho Entonces, cuando me conecto, quiero jugar con esta gente Con la que está en la llamada Que si queréis saludar y si no, pues que os follen Efectivamente que os follen Y... Y eso, o sea, que esta otra cuenta Que tengo a nivel bajo, creo que tengo a nivel 4 Pensaba que no la había usado, pero se ve que sí la había usado La force me israelí 2 Ahí me podéis añadir y haremos personalizadas y movidas algún domingo O sea, que añadirme a esta, a la 1 No os voy a aceptar Porque es que ya digo Cuando... Alguna noche... Echamos una, venga Ya está hecha, hasta luego Fuera Y no la uso para absolutamente nada más O sea, que... Si me añadís a esta Probablemente no juegue con vosotros de todas formas O sea, que añadirme a la 2 A la que tiene un 2 encima Esas cosas, vale El live stream de hoy va a ser Primero jugaré una normal con esta gente Por eso me he metido en la otra cuenta Que he dicho que no iba a usar Y luego me meto en la 2 Y haremos personalizadas Y eso, por la tarde, un rato Y luego ya, pues nos vamos todos a nuestra casa a cenar Eso Si Si, no estamos ya en ellas Así que añadir a ForceMizAndir2 Eso es Pues... ¿Habéis terminado ya la anterior que estáis echando? Si Si Pues vamos Iniciamos la llamada para que la lleve a alguien que no tenga internet Si, es verdad, vale Se va a ir la llamada un poco mal Vamos a reiniciar la llamada En un momento ¿Quién la haces? ¿La haces tú, Juanpe? ¿O quién la haces? Vale, la hago yo Vale Espera un momentico ¿Ya? Si Vale, que voy entrando Ah, mucho mejor ¿Dónde va a parar? Ya, lo siento Tengo 12 megas nada más No tengo tanta pasta Ups, ups, ups Que le estoy aquí abriendo cosas que no debería Vale Eh Pues Crear la partida Vamos a echar una partida normal de toda la vida Pero luego haremos personalizadas así extrañas Turbias De los modos nuevos y las movidas Aunque va a ser extraño todo Porque como está al principio de la cuarta temporada Y han cambiado los objetos Y no sé cómo se juega Pues ya Me da lo mismo todo No comprendo que hayan cambiado la interfaz Uy A este no No añadas aquí Dora Está loco Imagínate ¿Te imaginas que acepta? Porque yo no Pues que lo he hecho Fácil y sencillo Para toda la familia Vale Estamos Ya digo Primero echaremos una normal Luego ya Se come comentarios Te ha rechazado Se cree demasiado bueno para jugar contigo No pero eso no es novedad Eh ¿Qué iba a decir? ¿El chat se sigue comiendo los comentarios? ¿Sigue estando el evento este de League of Legends en Twitch? El Intel Stream Master Espera te lo miro Pero un momento No estaba en la portada del juego Creo que había alguna cosa Bueno Si da igual Que a lo mejor Se Se come algún comentario El chat Hoy no hay eventos Fin de la historia Vale pues Fijarle ¿Te doy? Sí Aunque creo yo que ahora mismo Con la salida de Playstation 4 Xbox One En Estados Unidos La gente está streameando Aunque no tenga ni idea Bueno pues Es que como lo han puesto muy fácil Para streamear desde Xbox One y Pero ellos estarán con bastante más carga De la habitual Bueno pueden streamear Los que no se les haya brickeado La consola el día uno Sí Por lo que esto Con equipos también había un huevo de problemas Macho Con equipos bastante más Que con la Play ¿Más todavía? Pensaba que había más con Play Creo que lo de la Play Creo que era simplemente Que había problemas Con el software En el sentido de que No sincronizaba bien la tele O que Lo enchufabas todo bien Y no conectaba con la tele Pero es que con Xbox One Directamente es Esto no lo sé hacer Esto no lo reconozco Es que no he tenido oportunidad Con el lanzamiento de Play 4 Sí que vi cosas Del lanzamiento de Play 4 Pero de Xbox No he tenido tiempo Para hacerlo esta vez ¿Qué vais a hacer? Yo que sé Yo me gustaría Carry o support Me da igual O support jungler Ya sabéis Yo te supporteo Juan Pedro Esposa de carry Pues me voy jungla Pues ¿Qué preferís? ¿Jungler más tanque O jungler más silzao? A esta disputa A combatirlo No has silzao Te vas medio O te vas top necker Vale pues lo tengo todo esto Vale pues no puedo jugar Con este señor Hay que sacar a la artillería pesada Que nos está viendo la gente Da igual si vamos a perder O sea que me da igual Ya lo sé Bueno cuando empiece la partida Ocultaré el chat Porque se ocupa una cantidad Increíble de la pantalla Entonces que lo sepáis Pero lo tengo abierto aquí En otra monitor O sea que lo veo Pero a lo mejor no le presto Toda la atención Porque me estarán matando Probablemente Esas cosas Tan bonitas Ahora si alguien puede mirar Cuantos platinos nos tocan Ah bueno Cinco o seis por lo menos Es verdad Bueno no tenéis un programa Para mirarlo Yo también El programa favorito de Nekar Botón derecho Espectar Correcto No lolnexus A ver quién son los rivales Verdanor se mostraba todavía Vale pues que le follen Bueno Pues yo voy a mear Mientras Pues tira venga Que podamos invadir y tal Ah es verdad Invadimos azul Siempre 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 hay que invadir A ver que tengo el micrófono Un poco en medio Espero que no me estorbe Para jugar Pero bueno A ver Si no muestro la pantalla Del lol Pues a lo mejor No se ve Ahora Vale voy a ocultar La movida Así que adiós chat Eh Lol Pero es que muco Lol vuelve Aquí ha vuelto Hay un tío que se llama Baguette Player Que hijo de puta Ese es que es alemán Ah Si van a jungler Si van a Gustavu Que me va a medio Que estoy jugando al Pokémon Mientras Lissandra Sí Cilean support Y doctor mundo Donde quiera Support Ah no Support cilean Doctor mundo va a ir top Lo que no se es porque es tunear Pero bueno Eh Pues ya estoy Pues Joder cuánto es penuar Vamos a perder Ya Sandra me da una angustia Ese personaje ¿Quién Lissandra? Más que cinco nunus Más que mundo Sí Da igual porque cilean Nos matará a todos Y un reemprender Baguette Player A lo mejor es francés O a lo mejor Es toda una estratagema Seguro Pues no sé Que no estáis invadiendo Eh Que quito Que casi me compro Lo que no era Putos objetos gratuitos Que no entiendo Macho han hecho El matojo más pequeño Pero aún así Se meterán por detrás Sin que los veamos Pero eso ya lo sabes A ver mi ping Eh No va mal el ping Aunque esté haciendo stream La verdad es que Es la primera vez que hago Streaming de League of Legends Espérate Y ahora que lo veo No Está mal colocada La puta interfaz Porque han hecho más grande La parte de la izquierda Estupendo Esperemos que no Ah dios Tengo que mover Tengo que mover la cámara Me está dando angustia Estoy llegando Si no Si se meten al matojo Me van a joder Porque tengo que tabular Para afuera Ahora Yo creo que si bien esto Nada más aparecer Ahí está Vuelvo al juego No espera Otra vez No lo están viendo Porque justo he tenido Que pausa del juego Vale ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya estoy Ya puedo Como se hacía la skill Espérate con que botones Matiendo pulsar control Y no Control con él Lo estoy dando a shift Ya decía yo que no Nos han visto Que fresco Vaya Pues vámonos Seguiré haciendo así Vámonos Y me diendo así Está loco Esa es la señal de irnos No están Que no pasa nada Que si me hacen la envolvente Os reporto y ya está Y que no Me queda FK en base Yo no puedo hacer daño Porque soy shift Y llevo la W Así que Me quedo en mi línea Pues que me pulés Nekar Que quiero hacérmelo Es Mitheles Que es la moda Me parece bien Es Mitheles Te digo A mí no me hagas eso Que te meto Espérate que te hago la pata La pata Da igual Más Se lo han cambiado La coñanazo Se esputa No lo hago Así que Están aquí Nol Te vas a hacer AP ¿Tú qué crees? Que soy yo el toraco Y me voy Pero fue la pena Te voy a poner un puto Buen toda la partida Llevo yo a los droguers Y yo Pero no te voy a poner Ni esos Por joder Me la estoy jugando mucho Porque ahora que la jungla Es un poco más jodida No me tendría que haber subido La E de segunda Puta habilidad Pero bueno Que sea lo que Dios quiera Javi mirad Si eran platinos O eran algo Me tendría que haber subido La W Bien Ya empiezo cagándola Ahí Javi te estás flipando Yo creo que sí Te han matado Sí Porque me ha pillado Justo fuera del barrango De la torre La torre Por algún motivo Han puesto un guard Eh nena Que te meto en el hocico Santo Dios Si que han hecho más difícil La puta jungla Me tengo que hacer la W Ahora obligado Todas las veces De segunda esta O tengo que gankear Muy muy pronto Que le meto Ya te veo ya Que estoy muy loco Y te quito un creep Y mierda Cuánta vida tienes Hijoputa Está a nivel 4 Y yo al 2 Me han jodido O sea Tengo que No se nos ha ido al guard Juan Pedro Voy a tener que volver a los perros O algo Ahora voy en medio Es que tengo poquita vida Problema No tiene que aprender ni nada Ya eso lo he visto Vamos Que es lo peor que puede pasar Además de que muera 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 Y le doy dos bufos Se da cabrón Vaya Pensaba que le quedaba más vida Qué desmalgasto de flash más bonito No se ha visto No se ha visto Es ese mundo Ten cuidado Juan Pedro No venga la loca Si van a por detrás Y le tengo que meter en el hocico Man que tal guard ¿no? Si Abajo que tal Y arriba que tal Por cierto Aquí normal Hola Voy a ponernos mi war temporal Aquí en el trimatojo Voy a hacerme los golems O algo Ay que mal Al Cileon ese lo voy a matar Me cae mal Ey porque suben de nivel Delantej que nosotros Porque dices lol Juanpe esquiva Eso no se puede esquivar Si se puede cabrón Hola No se ha puesto esto delante Voy 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 No bomba del Cileon Si 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 Flashate por favor Se da Desgracia So puta Que me la lia Venga claro que si No me ha puesto la bomba Si me ha puesto la bomba Puta Puto cabrón Asesinato Buen Vale jodo y son botas Porque las necesito Conme una bomba Ven joputa Me cao en tu prima Si van a si van a si van a Comprómana Socorrito Y casi me la maca si se muere Yo he dicho que al Cileane se lo mato Para iré para arriba Hasta que suba al 5 Hasta puñal si quieres ahorrártelo Oh no Necesitaría que viniera así llevarme la muerte yo Y me lleva los kills y eso está peor Te ha vuelto a matar no me he dado cuenta Ha venido la Sibana Dios que fresco El Cileane es bueno Que lo iba a matar yo Para que os venía Ahora la has intimidad Pues hombre si no tenía No tenía ni buena ni vida Si tenía que volver Obligado Pero que justo subía al 5 Y lo mataba Me venía a topo Estaba si van a topo No Lissandra Ah Lissandra ¿Le metemos a esa señora? Vetele si quieres ¿Por qué me han empezado a pegar aquí? ¿Tendrán guardeado? Ahí va Ah pero tengo 3 portas No hay problema Si van a en medio otra vez Porque sube la gente al 5 antes que yo siempre Porque esta al 6 es esta Bueno no me han matado veces Si le dan esta es ese No estará más en su torre Si la sacas voy medio O cuando salga me avisas Y voy medio He ido al mundo ¿Estás aquí Cileane? No Que te meto nena Vale ahora voy medio Dame un minuto Ah que tiene ya el sable de mierda Eh que me das ¿Dónde se ha ido mi mana? No hijoante Mira si mana Está bajando Ah no vale pensaba estaba bajando la Yo me voy a guardear Puede ser Con la Q Si no estaba por mi jungla Noto feliz Voy a guardear Si no tengo Y matojo otra vez Estarán mis golems No Estará detrás No No había bajado si van a tío Si yo lo había visto Si me la llanta Tenés cuidado abajo eh Que es el azul Si me vendría Bueno es que seguramente me maten Háztelo tú ¿Me lo hago yo? Vale bueno vale Si se lo voy a regalar Ha salido por su azul Pero su azul Ah ya lo tienen Vale Si es que si menos Y seguramente me mate Si le hacemos un gan que bien hecho Si ahora lo intento Quédate en la hierba de arriba Joder Que mal macho Que te solamente la gastará Voy a poner un poco más agresivo Sales Sin heno en nadie Quiero tirarme el ulti Milas y Mila Lissandra Tenés cuidado Lissandra abajo Vale viene por aquí Seguramente vaya a salirme Con la E por delante Me voy a quedar en los matojos de arriba Vale Ahí viene Te lo va a hacer Te lo va a hacer Venga claro que si Es la trama No te lo ha hecho Es que he quitado lo que quieres de lejos Tío No Mujer sexual Nada ya nada No puedo Es que me congela en el suelo Me estunea y ya no puedo hacer nada Si si ya lo he visto Necesito que vengas Si he ido Pero no he podido Como podemos subir como quiera No lo he podido pillar Arriba Cuidado arriba Oye Su puta Me ha venido La cabrona Y no me he dado cuenta Tiene dos buffos Disfrútalo Pues ya sabes lo que toca Ya me está haciendo el rojo Me lo acabo de hacer Justo y me ha venido Este al 6 y al 9 ¿Sabes? ¿Por qué me quita tanto? Me jodpe Tengo ulti La puedo empujar Ha gastado su ulti En ti Pero ¿Cuánto cooldown tiene el ulti De esta tía? Un poco Y con el azul Lo tendrá ya prácticamente Por si acaso Voy ya Voy Voy por matojos de abajo A lo mejor los tiene guardados Un problema Pero lo puedo empujar con mi ulti Ya está Ya estoy Hija puta Ven Será posible ¿Podéis algo de Sibana? No puede ser No, y muere, muere Madre mía Que poco ha faltado Voy a guardar dragón O es más Voy a guardar su azul Porque Le quedará algo Para salir Pero Será verdad Que estaba esperando aquí Pero ahí En el puto matojo esperando A ver si entra Un sitio huevos Uh, nena Esa es la señal De irme a base ¿Qué pasa? Pues que me ha pegado La ulti de la Jinx enemiga En los dientes Y me ha dejado A 43 puntos de vida Exactamente ¿Sabes qué podría hacer? Comprar pociones De vez en cuando Yo también Yo voy a comprarme Un Kildo Porque los azules Ya son para ti Necesito pociones azules Al principio No, voy a arriba Neckar Bueno, me hago el de oro Y voy para arriba ¿Vale? Yo bajo todo esto Y genial A mí no me molesta Eso Bueno, pero necesitas farmar La cuya está tomando forma Cállate que te doy otra porta Si quieres estar por aquí cerca ¡Viva la misátra! Jon, ten cuidado Mucho menudo rango Venga Neckar Bueno, espérate Ah, te has tirado Tenía guardeado Pero bueno Da igual Ya estoy ahí A por él Mila Lissandra Creo que va hacia abajo Ah, no está aquí Eh, tío Ah, mierda Que lo tenía pegado Da igual Síguele Debo tanqueármelo Más o menos Y aquí me saldrá Ahora sí, van a seguro No, no puedo Posible La cuesta ameable esa no es ni normal Voy a guardarte la parte de por aquí arriba, Neckar Mira, 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 vete, 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 veteo, 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 veteo. No me han entrado, vale No, Sibana sí que está entrando Neckar, somos una Sibana en nuestra jungla ¿Quieres que la matemos? Tira tú por arriba y yo por abajo No tan rápido Va a saltar con el dragón Y la otra puede estar aquí ya Yo dos segundos, eh Joder, tío, es que puedes tunear con lo que quiera Me cago en mundo Corre por tu vida Tienes que gastar la última que te pudiera, sí Bien gastada estaba Yo es que solo acabé de salir Sí, y estaban ellos por ahí, voy Vamos a hacer si te lo puedo dar Vale, no están Si van a... Si van a estar yendo a su azul o no, no, si van a estar en la puta torre Pablo, guantame topi lo... En cuanto puedas ve a topi y lo que hay que haya pa' ti Te lo dejo con esa vida Ves medio cuando puedas El mundo se lo ha pensado pa' la world Dios, que la hagas, nene Eso te lo lulti Vale, vale, ya está, ya está, Pablo Da igual Yo entro así No, le tenía que haber pegado Menos mal que le he pegado al creep Yo lo paro con mi cuerpo, serrano No, fue buena idea Me he quitado un montón Me vuelvo Vale, vale Uy, que Lissandra No, no sé, entonces están en azul y no me viene Bueno, pues nada Son... Ah, mierda, hasta abajo Uy, no está sola Puedes empujarlos, pero por Dios Ya, quita, coño Ya, pero es que la puta Lissandra, como no es tacheta, es mentira Bueno, es hora de aquí cuatro Ya, 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 pero bueno La torre que la tiran más que la hostia Ya está tirada A ver si alguno se mete por nuestra jungla Lo pillo por banda Como tú, nena Dime que estás sola ¿Qué coño? Eh, o sea, hija de puta No corras tanto Javi ¿Qué? Pueden estar viendo también estos No, no, puede ser que estén viendo No No están yendo Mira Y Lissandra también Joder, y no le da con la Q Los cojones La madre Hija puta No, no está solo bueno Para lo menos el ulti Vete para abajo Yo no tenía ulti Ah, no te voy a ir S, 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 te pueden ir Javi No, hasta ya nos podemos rendir La Lissandra está demasiado OP para este mundo ya No tío, todavía no Sisto está ganado Si, ya verás una teamfight A ver si nos centramos en Lissandra y en Jinx Se va a hacer el Sonya de... Se va a hacer el Sonya, ya sé que se va a hacer el Sonya, pero es una puta Lissandra, es lo que tienen Tocar los juegos nada más Tenemos un poco de resistencia mágica y ya está Pero no pasa nada, por lo menos el mundo se ha currado la build Si ¿Que llevo? Ah si, una puta Warmog fin Si no te voy a prender estaba más muerto ustedes No necesitamos No necesitamos Puente estás muy solo ahí No se, si me voy a volver ya Ten cuidado porque no tenéis Wars No me tira a torre aquí Ya, bueno, pero si es que ya le queda nada No sabe que te haya matado ya A ese mundo ni lo voy a intentar Tiene más vida que la hostia Puedo intentar ir por Lissandra que me saca 3 niveles Se han pillado las de abajo Claro, pero es que si la dejamos armar con rato Ya, ya me voy Ya estoy, venga Venga, huevo Y tú Dios, se lo ha llevado puesto Pero bueno, macho Joder Joder, que bien Tu cagas el flash Todos flash Todos los flashes más buenos que la hostia Que me cago en tu En tu abuela No podía estar otra Ahí está No podía estar Pero si Pensaba que estaba abajo Ese es aquí Pues ya está Liada ¿Cuánta vida le quedaba? No mucha, pero Casi media vida Y viene también Y está con Syndra todo el rato Socorrito O sea, Syndra con Bueno, con la de esta ¿No habéis tirado ninguna torre abajo tampoco? No Ahí está Si sabes que está ahí ¿Por qué te metes a por el mundo? Róbame farmeo, si no pasa nada Ya Pues, destello otra vez y no pasa nada Sí Estos regalados, oye Voy a acusar abajo, nenes Y la señora se escapa al piscopo Que están todos arriba Uff Lo ha esquivado Si le das a JuanPete, vamos Te saco a Ambros Era muy difícil calcular esa ¿Cuánto le queda a la torre de abajo? Toda la puta vida Y aquí está Jinx Nada No tengo war Pensaba que Jinx estaría en la teamfight de arriba Pero se ha vuelto ya Hombre, ¿le metemos a ese cilin en plan ruin rastrero? Venga Ya, sí Píllalo Hombre, yo le puedo salir por aquí Voy por río No, se ha de bien meter por dentro de la jungla Ah, por tontico Míralo Está aquí Me persigue Jinx también, eh Ah, vale No, no Cuidado Nickar, que te saca dos niveles Estos van a estar en el matajo de los golems Bueno, ese es abajo, se han ido técnicamente Aunque puede que aún estén por aquí Eh, no tengo la ventaja de ganar más oro con el... Me quedaré por aquí por si Jinx te tiró la R Dios Y me la puedo parar Tengo el de encima de él, eh En cuanto vea un misil volando Salto No, me lo han tirado a mí Lo que le ha volado a JuanPete sí que ha sido hermoso Mi rojo acaba de salir ¿Por dónde te han tirado el misil? Viniendo de dónde es JuanPete ¿Qué? Viniendo de dónde tenía el misil Para tú Estaba aquí Estaban ahí, eh... Y Lissandra, ¿dónde para? Nah, acaba de matar en medio Estaré en su azul O pego en el nuestro Pues le pego a Sivana, que estoy todo loco ¡Ah, que hay un mundo! Veí, darte JuanPete ¿Tenéis penetración de armadura a alguien o...? Sí Voy para allá Ya están abajo los dos ¿Le metemos a Mundo? Sí Mira cómo se ha visto ya A ver, JuanPete, ¿vienes a medio o bien? Sí, pero nos mata a los dos, eh ¿Qué va? No... No, tiene poca vida Claro, tiene poca vida, por eso decía Los de abajo están yendo a medio, creo No... Van a tirar abajo Pero bueno, voy para arriba Pero bueno, voy para arriba Sí Es que nada, con el Mundo no es imposible Uy... Qué mala idea llevabas a ulti Bueno tío, ¿vamos o qué? ¿De carte vuelves? Bueno, pues nada Sí, porque mira abajo Ya, pero... ¿Le metemos a esa Lissandra? Sí Sí Nada, claro que sí Pues nada, no le doy ni pa' qué Me ha quitado 600 con una Q Dios, qué mundo JuanPete, tíralas un poco más adelante Un poco más adelante Bueno, nada, yo me voy ya Necesito terminarme las cosas Pues... Sus, 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 sus... Me voy a hacer una Malmortius Porque si no Esa tía me revienta ¿Le siguen quitando vida a las Toros cuando te estás transportando? Pensaba que no Sí, claro A los Minions no, pero a las Toros no sabía que sí Nunca me había fijado ¡Vamos, Necar! Es que no sé correr ¿Y por qué? Con la mierda del culo, por eso ¡Ay! ¡Eh! ¡Que voy y te meto, gilipollas! ¡Ay! ¡Que me ha dado! ¿Qué tiene desde aquí? Tengo ulti y tal Yo no, pero bueno, da igual Mi ulti tampoco es que los vaya a mover Como se supone que tiene que hacer ¿Así, Vanna? No sé, lo que hay que hacer es irnos Loco Hombre, creo que te bajan Es bastante probable, vete, nene Ya, ya, ya me estoy yendo Oh, dragón También es posible Acabo de gastar mi guard Oh, no, puedo hacer esto nada Que va ¿Tú crees que le podemos usar esa? Porque yo creo que no, Juan, pero Tío, tienes nivel 11 nada más Claro Entonces nada Vete abajo, tío O algo Bueno, no, farmé Me acabo de cruzar con un Cilean Ha sido buen rollo Y va como para arriba A lo mejor están yendo para arriba Pues quédate el golem Si me da lo mismo Espérate, Pablo Te voy No la voy a poder matar Pero bueno La dejo calentita Como eso Dios En todo el bocamen ¿Cuánto va esa? Ah, solo va Es que tiene bastante farmeo La puta Jinx Macho, es que a ver Quien tumba al puto mundo, tío Capa de fuego solar Warmog Ya ¿Para qué más? Un prender lo tumba Pero es que yo no gasto Eso ahora mismo Pues muy mal No, hombre Yo con la W Le pongo el efecto El prender de no curarse Bueno, ya Ese es vuestro No Como podéis ver ahora mismo No te ve Claro que sí Me duele cuando respiro A mí también ¿Será casualidad? Macho, es que tienen Tienen zonias Tienen revivir Todos los que quieran Con el puto Cilean Madenuda Más guarros que la hostia Voy a poner un tiré de Jinx, eh A ver si lo va a gastar ¿Qué no se han tirado? Ah, ya lo he tirado Sí, sí, Jinx Lo tiró antes Lo centrao se tiene No, Carl Podrías no quedarte farmeando Cuando la gente salta No, no le he dado Me quiero volver No, no me voy a volver Que no os rindáis, mongos Madre mía, que sí, eh Yo llego pasado mañana Madre mía, no tiene nada de puta Yo opino que había que rendirse ya Que me cago en... La va a revivir Yo opino que había que habernos rendido No, gastó el ulti antes Tenía el ulti otra vez No puede ser Pues claro que lo tiene otra vez Pero bueno, mi R no se tira Que es lo importante Lo gastó, sí, en el mundo En el mundo No lo puede tener ya Tampoco es tan es imposible Lo de spamear lo W Va, va Ala, yo ya Ala, y no, le doy con la Q con nada No, si eso no lo va a matar Ah, bueno, a eso sí Pero a Sirian sí Nada, a ver, Diego Me meto, tiro la R y algo aguanto, ¿no? Se ha curado vida ahí A base de pegarme más que la hostia Nada Vamos a ver Dios, la torre de abajo sigue nueva Han llegado los Chris varias veces Pero como si no El mundo lleva la azul nuestro Dios, ya estoy muerto Si se me lanza estoy muerto Ya sé Aquí ya está Jinx Ah, no, coño Que eres tú, Juan Pedro Que puto susto He visto un co... He visto el ataque de Jinx Sigo, mira, estará por aquí Se lo me saca a cuatro niveles Disandra Pues como a mí Ni a mí Nah, mata a esa Disandra Me parece a mí que no Voy a poder bailar in, pero... Voy a poner un guard en el varón Por lo menos A ver que no me salga un poco Voy, que estoy cerquilla Vale, lo pongo... Bueno, ponlo tú en el varón Yo lo pongo en la parte de atrás del varón Vale Le pegamos por hacer algo, pero... Como pegarle un muro... Si le dan... Pero tío, ¿qué haces? Está aquí Está aquí, si le dan Vete, vete Yo no me voy, me parece Qué fresco Nah, ya está Es que para que te has tirado Si no tenía el último y le quedas a bajar Ya, pero pensaba que sí No, te digo yo que... Si no le cortas la curación de alguna manera es imposible Si no le cortas la curación de alguna manera es imposible Un poco pronto, Juanque Ya, además solo ha comido lo de más atrás Yo no estoy aquí Me falta pasta Me falta pasta Me sigo flipándose, claro que sí Me en esa parte me creo bueno Como hagan yo un plan Como hagan yo un plan Puedes meter cuidado Nah, si es que... Nah, hasta luego No tiene nada en aún Ay Ay Nah Nah, hasta luego Pero tío, venga ya Lo tenemos todo Ay Me muero O sea, y fijo que se atira el Zhonya mientras estaba resucitando ha sido extraño Ya, da igual, o sea No ha sido lo mismo, de algo Hola No, era broma No, era broma No, no ha sido lo mismo Corre Yo es que le meto, eh, que estoy muy loco ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Era broma! No te ibas a ir de ahí, tranquilo Es que, macho, me da la combinación más guarra Si, pues te reíbo, pues te reíbo otra vez Pues reíbo yo solo, pues... Si, pues no me muero y luego me vuelvo invulnerable Me vuelvo invulnerable, luego el otro me revive Y así todo el rato Es lo que mola Es lo que hizo Adiós Se ha inflado Se ha inflado la puta esa Pero bueno Vale, pues nada, a ver, vamos a hacer ahora Vamos a... ¿Echar otra y ganar? No, vamos a echar personalizadas turbias Para que sea todo más extraño Perfecto Voy a salir Voy a cambiar la otra cuenta y eso Ahora mismo esto Cómo se quitaba la cosa de quitar Así Voy a reloquear, a ver, añadirme a lo que pone encima de la puta jeta Que es Forza y Mizandir 2 Así es que la puta... Lissandra ¿Es Lissandra o Sindra, tío? Siempre olvido los dos Lissandra ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues meterme con otra cuenta y jugar personalizadas de estas extrañas Ahora me invito a avisar, ahora vengo Aló, 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 todos a una ¿Cómo se llama el modo nuevo? No es todos a una Todos a una Pues eso, todos a una Y vamos a jugar con esas cosas de esas que me ha dado las cuentas que usemos Sí Ahora, me había puesto más la contraseña Estupendo Ahora es cuando me han llegado las invitaciones Bueno, las vuestras también Estupendo Es uno para todos, creo que dicen que se llama ¿Qué hago? Para empezar... Ah, mira, también va Creo una personalizada Ah, mira, uno para todos Se ve es tan amarillo y todo Sí, pero esa es en el mapa normal ¿Y qué tengo que hacer? ¿No crearla ahí? Sí, bueno Es que depende A mí me gusta más en... Ah, en el chat, perdona Chat puesto En Aram En el mapa de Aram Sí, es verdad Es que... Ya, pero como lo creo... El modo oficial, por decirlo así Sí, pero... Me ponen el de 5 para 5 Y eso es una mierda Pasa en el mapa de Aram Ya, pero lo que quiero decir... No puedo entrar en el uno contra todos Porque no estoy a nivel 10 No jodas Yo estoy a nivel 4 Y me sale uno para todos ¿Verdad? Se lo voy a creer que me voy a decir Pero bueno... ¿Y si te invito te dejará? Yo también te juro en el 4 O sea, es lo gracioso Es personalizada, ahí no te deja... Ah, bueno, en personalizada sí, pero en... Claro, claro no, a mí no me deja entrar en PvP Ah, claro, cierto, cierto Me lo dice a mí también De hecho, no puedo jugar 3 para 3 tampoco Ni nada Mira, Aram, Aram no se puede ¿Por qué? No, porque... Es el tema de Aram Ya, pero tío, ¿qué necesitas en Aram? Si es random todo ¿Se ve un cuadrado negro ahí en medio por algún motivo? ¿O la juego? ¿Por qué se ve un cuadrado negro? Sí, de un cuadrado negro en el live stream Pensaba que era algo mío Es, es, se ocultó la pantalla del LOL Ahora ya ha desaparecido Ya está Eh, pero no, en 5 contra 5 sí que puedo Entonces creo partida de uno contra todos Pero puedo elegir... Lo vamos a hacer en el mismo de los lamentos, ¿no? Decís En lo de Aram Es como más mola Por lo menos a mí es como más me gusta Ya, es lo que queráis Que me vale Nombre... Da igual si os voy a invitar Le pongo contraseña Si os invito, ¿hace falta poner contraseña? No La contraseña es solo para los random, ¿no? Para la gente que quiera entrar random por ahí, ¿no? Creo que es solo para los random Creo que aquí te invitan manualmente a la gente Voy a probar La he creado con contraseña al azar No, comenzar partida no Eh, invitar Voy a... Voy a hacer una cosa Voy a invitar aquí a Torperroquiski Y los primeros que se metan Pues a esos les ha tocado Porque no voy a llevar la cuenta Con los nombres, con los nis extraños Quien ha aceptado y quien no Quien ha jugado y quien no Así que... Estar... Estar al LOL Invitaciones a Cholón Que se meta a quien quiera Fin de la historia Eh, y ahora me añade más gente A ver si me da tiempo a invitarle A aceptar, pero no sale A mí tampoco me sale nada No sé, pero puedo invitar a Nekar otra vez Gracias Tarda un rataco en cargar Bastante gordo, ¿eh? Ah, ¿sí? Bueno Sí No, pues nada Faltan dos huecos Ah, un hueco Ya estamos todos ¿Estáis todos vosotros metidos? ¿O falta alguno de vosotros por meter? Yo sí estoy Yo estoy dentro Aceptado Horrores Sí Me sabes aceptado, pero bueno Para que no vea la gente que nos cogemos ¿Eh? Ah, vale, es verdad Voy a ocultar un momento el LOL Para que la gente del otro equipo No haga trampudas Vale, y ahora lo diré en voz alta ¿Cuál nos cogemos? ¿Cartus? No, banea, banea Que hay que banear primero ¿Cómo se banea? ¿Cómo se banea? ¿Quién baneo? Eso sí que da igual te lo digamos ¿A quién coño baneo? O banea a Lux y todo eso ¿Banea a Lux? ¿A Lux? How do I solve... ¿Dónde pollas está Lux? Buscador, buscador ¿Tiene buscador esto? Ah, es verdad Rápido Lux baneada Que no se ve Bueno, esta parte sí que la puedo mostrar O sea, como no estamos eligiendo todavía Darius, dicen Bueno, luego baneo a Darius Darius me parece una buena idea banearlo No quiero que nos encesten todas las veces Y se susurraos que se caga en vuestra prima Por no haberle tolado ¿Cómo? Nada, tontas Es que no lo digo, no sé Los live streams no sé por qué nos están guardando en la base de datos de Twitch Tengo que mirar qué pasa porque no lo sé Pero para ti toca a nadie, eh Ni para los parques Ya, ya, ya no sé, no sé qué ocurre Eh, a ver, ¿quién más? Eh, no habría que cogernos Decirte banear ¿Atrox banear? ¿Atrox? Atrox no No está tan cheto ¿A quién? Porque 17 segundos Jinx, por ejemplo ¿Jinx? Sí ¿Por qué Jinx? No está tan... Bueno, no sé Yo lo baneo Bueno, eso de que no está tan... Pero, no sé No sé Es que no... Es la primera vez que voy a jugar al modo uno contra todos Así que... Y no tengo ni runas ni tengo pollas O sea que... Me voy a poner a revivir ya ¿Dónde está revivir? Mierda, no puedo Bueno... Han baneado a Hindermonger también Sí, es que eso es un puto caos Ya sabía que ya no hay que coger Vale, ahora sí que lo oculto ¿No estás diciendo que eso, Juanpe? Sí, por mí sí Yo digo que nos cojamos todos a... Ya lo han visto, así que no ¡Tiembla ante mí! O a... ¿A quién puede ser muy coño? Hostia, espérate He nacido para esto Oh, sí, sí, sí Literalmente Sí, sí, sí No, tío, no lo gusta Espera un momento La gente lo está oyendo El sonido, la voz del personaje Así que la gente se va a coscar igual Pero bueno No sé, yo digo que a ese No lo he jugado nunca Pero da igual Ese no es bueno ¿Qué no, tío? ¡No, Juanpe, cabrón! Me había cambiado a 30 Qué traición Pues, ala, ya está Vale Mierda, no tengo más trías puestas Pero como tengo cuatro Pues tampoco pasa nada, ¿sabes? Sí Hemos cogido a eso Alá Ya está Sí Tiene razón ¿Qué va a ser malo en Aram? Lo bonito de... Lo bonito de estos niveles Es lo siguiente Voy a ponerme Flash Ah, no Voy a ponerme Barrier Ah, no Voy a ponerme Exhaust Ah, no No, sí, es verdad Solo puedo cogerme estas dos gilipolleces No tengo ni destello ¿Se pueden poner Quartz en este modo? Eh, creo que no Además... ¿Han cambiado algunas voces? Ah, no lo sabía De todos mis live streams solo aparecen ya No sé qué ha pasado Porque antes se podían ver todos los live streams antiguos Pero ahora, como... Desde que cambiaron el diseño Yo creo que es... Hicieron un reseteado de la base de datos y no sé qué pasa pero los broadcastings pasados no... ¿No aparecen? No, sé que los míos no aparecen pero no sé si a todo el mundo Lo de nadie, lo de nadie Te digo yo que... Partners de Twitch tampoco Estupendo Eso es una mierda Nos teníamos que haber cogido todos teleportar Que nos teleportábamos a los motos No hay teleportar Ah, comprendo Son nidalis Da igual, no me da resistencia mágica Me haré armadura Solo porque soy distinto Solo porque soy especial Pues muchas nidalés Que no pasa nada Que si perdemos el reporto a todos Vale, bueno Voy a quitar el chat ¿Cambiaron la voz de Ase? Ah, sí, es verdad Sí, que me la cojo mucho y no me di cuenta Fuera chat Dentro... Bueno, el equipo que desea Focus a los que llevan skin Por vacines Es verdad Pues no Yo soy el líder Puto Juan, pero es verdad Llevas skin tú, eres un traidor No sabía que tenías a Zack Claro, pues sí, es un jungler de la hostia Ya, pero da igual Pero lo ves, el otro equipo sabe a lo que juega Y más aquí Pero tío, que nidalis la mierda Efectivamente Que nos escondemos todos en un matojo Y hacemos el salto a la vez así Aaaaaaah Así coño Sí Y cuando te han llovido tres lanzas de AP Pues que no tienes vida Que va Y cuando digas Va, vamos a saltar ahora Y te esté huyendo todo el mundo Pero lo lleguen con 10 segundos de delay O sea, cuando lo quieran escuchar ya ha ocurrido Ah bueno Entonces sí Pues ya está, joder Nada más pensaban que vamos a saltar dos veces Y despistar al enemigo Claro Y si no, lekar puede decir lo que pasa tres minutos después Pues yo me pido jungla Vale Yo me voy a comprar esto No veo por qué no Yo esto No veo por qué no Ah vale, es verdad Tenemos un círculo blanco para distinguir quién es quién Porque esto va a ser una puta fiesta Venga, mongos Que sois muy lentos Ah, vale Este Oh, mierda Que no sabía que en cuanto le dabas ya te Toma No sabía que te responsabilizabas a hacer ya el ataque En cuanto le En cuanto le cichabas Cuarto porque no estamos en el siguiente mato No importa cuánto puedas levantar Lo que importa es lucirse bien Ah, 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 ah Que te meto Ah, lanzas Merece la pena si puedo andar Están en el matojo ese Dios santo, tío Dios, vienen muchas ¿Qué haces? Está loco Yo también quiero ser popular Eh, eh, que he sido yo y todo No sé cuáles son mis babas Aquí hay un problema No sabemos quiénes son los mocos de quién No, sí, tienen círculos alrededor Yo sí Ya le podrían salir círculos debajo a los mocos también Les salen, les salen ¿Qué sí? A lo mejor lo tienes en bajo, ¿no? Pero a mí sí, me ha salido, vamos No, yo lo tengo en bajo Yo lo tengo al máximo Ah, no sé No, claro, pensaba que tenía ese viejo ordenador Yo qué sé Pero a mí me salían círculos Yo también quiero ser popular Ah, como sí que le salen, es verdad Ah Ay, ay, ay Huyamos Mis mocos lilas Es verdad, Juan Pablo lo tiene más fácil que nadie Tiene ventaja Creo que vienen a por mí, no sé por qué Me confundiré entre la masa Mierda, no ha colado Rápido cubrir mis mocos ¿Veis? Mereció la pena Ay, ay, ay Que también que hace el imbécil Ah, no debería haberlo hecho Mierda YOLO STRATS Vale, y ahora Vale, esto es un buen plan para luego Aunque si me dijes me voy a esperar 20 de oro en la puta base Casi tranquilamente Que aquí es nadie menos YOLO Estarón Reportar a Javi inicia Sin decirle nada a nadie Oye, macho Os quitamos vida ¿Qué he dicho? ¿Qué he dicho YOLO? A base de bombardeo En profundidad Haga de pegarle a los mocos lilas del suelo Ups Espera, que eso es mío Sin descaro por la vida YOLO Uy, va Juanpe está loco Sí, pero mira que iniciación Vaya tela No me llevan en asistencia de todo eso Ups Me han visto Ups, me han vuelto Quiero quedarme en el bordecito YOLO Estáis locos A mí Joderos Dios no, le he condenado a muerte No me arrepiento de nada Da igual Me como la lanza por ti Compañero Vienen por ahí Creo que me quieren Uy, Juanpe No lo ha hecho No sé por qué tanto odio Yo lo máximo Nos montamos una party en su torre Con los ultis Cuando lo tengamos todos Dejadmelo que soy chiquitín Y YOLO Partijar Estáis locos Lo estoy, pero me llevo esto ¡Corre! ¡Adiós, Juan Pedro! Se ha recordado. ¿Estáis locos? No me arrepiento de nada. Y ahí van las lanzas. ¡Buyaka! ¡Buyaka! ¡Sí, guay, nai! Hombre, mira que gratis. Lo he dejado, pero no lo he hecho. Y como si no hubiera hecho nada. ¡Ay! ¡Ay! ¡Me duelo! Que llevan las lanzas. Voy a coger la vida de atrás. No tenía la pasiva, pensaba que tenía la pasiva. Hay muchos mocos. ¡Ay! ¡Está loco! Ahí va que triple, ¿no? Pues sí. Venga. Venga, a tirar la torre. Ha salido una Nidali. Quitamos nada y menos, pero bueno. La torre no se está dando cuenta. La torre no se está dando cuenta. Vámonos, vámonos. Estás loco, Javi. Oye, qué guarro. Reportado. Pero ya. ¿Por qué? Por mala persona. Estos son unos aburridos. ¡Ay! 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 ¿Mirás con lo que salgo de base? ¡Eh! ¡Party hard! ¡Party! ¿Dónde está la fiesta? Claro, el puto Juanpe sí que ve sus mocos. El cabrón. Hombre. A ver, que no me pegáis. Si solo tuviera destello, pero como no tengo... Dios está loco. ¿Por qué a mí? Si yo he llegado el último a la torre. Escondido detrás de mí. Tengo 178 de resistencia mágica. No. Yo me estoy haciendo. Dios, Dios, nene. Toma ahí. No, mis bichos. Corre Juanra. Sobreviviré. Que tengo pasiva. Pedro. Tranquilo, yo también. Casi. Vamos. Off the creeps. Ahí. Miaow. Hombre, es lo bueno. La pasiva de estos es así. Venga. Todos dividirse. Menudos diveos, mamá. Adiós. No. Torre. Eja puta. Flaca. Darme la vida. Mira, guay va Yoló ¿Por qué me odian las torres? Yo no lo entiendo ¿Dónde están mis pedazos? Yo creo que me he dejado Ay, que me da Man, ya están locos Moriré haciendo lo más me gusta Saltar dentro y bajo la torre Es que no tenía que haber tirado ahí Pero no podía evitarlo Bueno, pues 4.000 de oro bien gastados No está mal No vale No vale No vale tener barrier, yo no tengo Es que, macho Es que, macho Es todo súper bizarro Parece un documental de la naturaleza, macho Los peces saltando río arriba Acepta a su presa desde la maleza Si es que, tío, si Porque la torre solo... Ah, no, no iba por mira De hecho, la torre ha ido por los cribs todo este tiempo Así súper descarado Y ahora viene a por mí Porque me odia Pues nada, voy a morir otra vez Por culpa de la torre Ah, pues no Ay, ay, dolor Que yo nunca muero Solo los actores que me interpretan Ahí va el... Le seguimos quitando nada Aquí no hay nadie Aquí es mentira Déjale en paz ¿Qué hacéis a mí a Liesti? Hasta luego Madre mía Coge la vida O muere en el intento Sí Oye, un intento Tranquilos Yo defiendo la torre Vamos No hay pelotas Vamos Y ahí vienen las lanzas Au, au Tiburón Me matan los cribs Buah No me arrepiento de nada Ah, me han dado la pasiva justo Qué folla No hay pelotas 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 No, nunca, al inhibidor, nunca. Eso, al inhibidor. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, que muero! ¡Placa! Oye, que te están... Ah, vale, 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 vale. ¡Oh, Dios, qué piscajo! ¡No lo hagas! ¡Soy un héroe! Es que se veía la legua. Dios, una ni la líquera, lanzar lanzas... ¡Ay! ¡Joder, qué buena! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, bueno, yo voy a curarme. ¡Buena! No, no toquéis a mi Juan Pedro. Corre, Juan P. Sálvate, tú debes vivir. Eres distinto, eres lila. No eres raro, eres especial. Es shiny. Eres tan shiny, no puedes perder. No, 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 no hay lanzas en esta dirección. ¡Bueno, pida! ¡Ah, no la mate! Me morí. Es que ahora voy a quitar vida, no os preocupéis. Sí. Aguanta Juan Pedro. Que zack es una mierda en Aram. Uno sí. Cinco no sé. Cinco es que es muy bizarro. ¿Nos estamos haciendo todos lo mismo o es una impresión que me está dando a mí? Ah, no, pero parecido. Más resistencia mágica que son normales. Bueno, es que es lo que tiene. Sí. ¡Tengo Juanra! Él es el baiteo coreano. Vale. Ahí. Pues yo conforme diga voy a hacer el yolo estadounidense. Tenemos todos más resistencia más allá de un tonto. Tenemos aquí un infierno. ¡Mis babas! Buenas. ¿Alguien ha dicho yolo strats? Maldita torre. No merece la pena. No merece la pena. No hay salida. No hay salida. No hay salida. Qué da buen salida. Yolo. 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 No me puedo mover. Me rodean los Krips. ¡Oh! Pero yo le hacía sin maglo. ¡Vamos, OP Krips! Ah, no he llegado. Pues jeje. Aún así reportará Javi. No recuerdo por qué, pero algo hizo al principio. Y darme contra una torre para que no me contara la muerte a nadie. ¡Ah, es verdad, hijo de puta! ¡Eh, Dios! Ahora puedo jugar a Rams. Estamos locos. Sí, sí. Yo también. Y dos minions. Tengo nivel 5. Justo es que se vea 5. Reportar Zack, pero reportar Nidalee. Ah, chat. Volver chat. Eh... No sé, pero el modo este mola bastante, la verdad. Es verdad, jungler no gang's report. ¡Ah, mira otra! Al que mola, al que mola más lo de... En el mapa de Aran que en el mapa de los mares. Sí, sí, sí. Más fiesta loca. Pues es que ahora me en sí mola. Eh... Crear partidas. Crear partidas. Sí, la verdad es que esta me gusta la idea. A ver, ¿qué? Pues volveré a hacer lo mismo de antes. Crear partidas. Así que, a ver, voy a invitar. Voy a dejar 10 segundos de espera. Invitar. Así que, atentos que estoy invitando ya. Aquí a lo loco. A todo el puto mundo. Imitar jugadores. Vaya, me ha salido uno más porque sí. Ahora. Si yo Zack no lo había usado nunca y lo quería usar porque es tacheto de jungler. Ah, no, lo usé una vez. Miento. Es que así, sabiendo quién es el rival, es bueno, pues te haces aposta lo contrario a ellos. Y ya está. Ahora tengo una idea mejor. No tengas ideas. Tengo tres victorias en este modo, imposible. No, es normal. ¿Cómo? Es normal, es normal. Tres victorias es normal. Ah, me salen las victorias en normal. Sí, pues he jugado mucho con esta cuenta. Como comprenderéis. Sí, sí, mirad las que tengo yo. Muchas, me parecen. Son dos más de las que debería llevar. Y Nekar no volvió a entrar. Eso es bueno. Nekar, ¿pero no estás en la llamada? No, Nekar ha colgado. Ah, Dios, qué furcia, pues por eso no se ha enterado. Que está espectador. Que dale, adaptad por culo. Pues sí, pero... Que se meta, pues si no. Qué gracia tiene. Que nos cuente desde un punto de vista ajeno lo que ve. Pablo, esconde ya que podamos hablar por el chat. Sin querer con lo otro. Pero, bueno, no, mi Jetta está en medio, ¿no? No lo leen. Es verdad. Pero, espérate un momento. Salvo que haga, sí. He puesto, pero he puesto, porque salen menos personajes, tíos. ¿He puesto lo que tiene que poner o he puesto otra movida? Ah, mire. ¿Eh? No sé, a mí me sale todo el... Voy a banear. Ah, es que no me salían. Solo me salían unos pocos. Voy a hacer a Zilean. Estás abajo de ese todo. No, mejor... Porque está dentro del buscador. Eso tiene sentido. No sé, yo he dicho, pues, a este. ¿Por qué? Porque se me ha acabado el tiempo y estaba añadiendo gente. Yo baneo. ¿Por qué no uso el buscador? No lo sé. Pues la baneo. Si me da igual. Sí. Random. Da lo mismo todo. Dios, Timo, con todas las setas tiene que ser una fiesta. Te acabas de liar. Me cago en tu prima de Cueca. Decíamos de cogernos a Soraka. No que banearas a Soraka. Que le follan a Soraka. Soraka es la caca. Estoy preguntando baneos, tío. ¿Nos cogemos todos a este? ¿Baneo a ese? Sí. ¿Qué han dicho? Vale. A mí me parece bien, Juan Pedro. ¿A que sí? Tío, ¿sabes que Gragas no existe? Son los padres. Ah, que creo que está todavía quitado, ¿sabes? Por la pollez esta. No, no está quitado. Por Darius. Me ha dicho que banea a Gragas. He buscado a Gragas y Gragas es. No existe. Solo existe Grace por G.R.A. Y yo, ah, pues, vale. No existe Gragas. Y lo estoy viendo aquí ahora mismo yo también. Pero he puesto G.R.A. Y he dicho, pues, Grace. Y digo, ah, pues, bueno. Pues, Grace. Que no pasa nada. Eso será porque no lo tiene nadie del otro equipo o algo. Pero sí. Se puede coger a quien se quiera. Aquí. Pero si nadie lo tiene del otro equipo, nadie puede jugar con Gragas. Ah, solo vemos lo que tenemos en el final. Ah, ¿se puede piquear también quien quiera? Yo creo que no, ¿eh? ¿No? No lo sé. ¿Quién crees que tengo yo a Zack? Pero no, pero Gragas está. Ya está totalmente. Eh, ¿a quién coge? Bueno, vale. Ahora sí que voy a ocultar esto por si acaso. ¿A quién cogemos? Yo lo estoy buscando, pero no lo veo. Eh, yo voy a proponer... No, tío. A este. ¿A ese? Mmm. También podríamos... Os mostraré el de los 20 como es. Dejaos tonterías, vamos a cogerlo de lo más roto. O eso, hombre. No, que está demasiado cheto. Juanra, estás loco. Eh, va a hacerlo. Ah, bien. Es no. Estoy con Juanpe, qué demonios. ¿Dónde está? Encendido y listo para el servicio. Tío, pero... Ya has oído la voz, o sea que ya. ¿Que cunde más, AD o AP? Cunde más lo que sea. ¡Hombra, ya! La medias. ¿El qué? ¡Viva! Nos ponemos cada uno a la distancia exacta del brazo del anterior y hacemos así. Y ya está. ¿Que cunde más, AP o AD? Que me ponga las runas. Que la mitad de cada. Que yo no tengo runas, así que me da igual. Igual. Así que como la página 2, que está más vacía que la anterior. Yo no tengo runas, no me hacen falta. Luego me toca hacer las maestrías y las runas. Pero con nivel 5 como que casi no merece ni la pena. No hay que fijar ni nada, o sea, tenemos aquí un rato para esperarnos como tontos. Sí. Que nos hagamos todos off-tank. Para que te puedan poner las runas, las maestrías. Todos off-tank, porque es lo único que hay que funcionar todo el rato. Y ya está. Esta va a ser divertida. Esta va a ser turbia. No vamos a acertar ni uno, que lo sepáis. Hombre, hay que tener skill. Ni un brazo. Hombre, yo suelo jugar a Blicra, ¿no? Ni un brazo. No acertaremos ninguno, está claro. Pero no pasa nada, porque hemos venido a jugar y a reportar a Juanra. Que vale. Y yo te superviso. Vale. A ver, ¿qué tienen? Tienen a... 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 A Lux. Lux es... A... Me duelen los ultis. Así, Lathor, 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 otro Lathor. Para cuando queramos coger a... Cuando queramos coger a uno, van a venir los láseres en esa dirección. Todos los demás y los otros. Así suelta, vaya. Si ya sabes lo que hay que hacer, ir 20-0 antes del nivel 6 y ya está. Empezamos la partida exactamente igual que la de los Taks. Con capas de resistencia mágica por todas partes. Oye, ah, Mejai no hay en Aran, ¿verdad? No, no hay en Novals. Molaría, molaría si le hacían 5 Luz, 5 Mejais así a la... Si nos chetamos, nos chetamos todos. En amor y compañía. Pues yo me hago 5 Warmos y ya está. Pues sí. Nos tenemos que... 5 Tormundo con 5 Warmos ahí hasta el ojete. Nada, los Taks porque no ha durado, pero me le doy un juego así en plan, los Taks ahí con Warmos todo el rato. Así, Warmos, 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 así que ocupemos todo el mapa. ¿El chat de Force está incompleto? Sí, pero lo dicen porque tiene la... Ay, perdona, es que no se ve. Es que no estoy mostrando el juego. Ahora sí lo estoy mostrando. Pues te voy a reportar, por mostrar. Yo me voy a hacer... A, B, ¿por qué no? Me voy a pillar esto directamente, que le den por culo a todo. Vamos, Juanpe. Tú y yo lideraremos a nuestra gente. A la victoria. Pues ahora no me subo las skills. Veo el mapa amarillo. Uy. Había que probar. Ay, el chat. Tengo que quitarlo. Adiós, chat. Ay, ay, ay. Que alguien la coja. ¡Este pa' acá! Que no te vayas. Asistencia para todos. ¿La has matado yo? Me he gastado el escudo. Algo la ha matado. No, es lo que importa. ¿Cuál va a las cabras? No. Le he gastado mie. Dios. No la he malgastado. ¡Guay va! Me cago en la puta. Esto es demasiado trobo. No, no, Juanpe. Juanpe, debes vivir. Ah, me ha tirado la bola. Ya me pongo yo en medio. No, vete pa' acá. No, vete pa' acá. La he cagado, pero bueno. Me he quemado bien, no. Bueno, y ahora que nos hemos fundido la barra del mana todos, vamos a quedarnos atrás un trazo. Oye, está loco. Ahí va. Dios, qué cagada. Collejas. Asesinas. La he visto venir y he dicho, si Juanpe lo coge y yo lo cojo después, termina debajo de la torre. Me parece buena idea. Yo quería cogerla también, pero se me ha ido el dedo y he cogido un creep. Pero bueno, el creep murió. Ya está, ya está. ¡Ay! Por aquí. Ahí va. Que suba. Que tienes un partido de fútbol. ¡Ah, me han pillado! Madre mía. Cosa más abusiva va a empezar. Es que empiezas a ver la marcha de los Blitzcrans y sabes que ya no hay nada que hacer. Tienes que hacer así. ¡Guay, guay! ¿Cómo así? ¡Guay! ¡Guay! ¡Que suba! ¡No! ¡No! Ya está, ya no podemos hacer nada. Que me libero. Pero no te la lleves. No la salves. Claro, la ha salvado. Me estoy chupando las pociones como si fueran gratis. No sabía ni pa' dónde ir. Esto es lo que pasa cuando se acaban los destellos. Sí. Efectivamente. Bueno, se acaban, no me cago en la puta. Por Dios, tío. Ya llegan a nivel 6 y rezaremos. Sí, nos tendrán los lloros. Madre mía. Que no te vas. Madre mía, que me los estoy llevando yo todos así de buen rollo. Pero... ¡Ay, mamá! ¡Mi mana! ¡Madre mía! ¡Ah, que no tengo Q! ¡Eh, por culo! ¡Ah, no! Ya nos van a matar. ¡No! ¡Quiero moverme! ¡Corre, Juanfe, corre! ¡Vaya, por Dios! ¿Veis que me ha matado? No lo sé. Hola, ¿puedes salir? ¿Curación? ¿Puedes salir? Tengo miedo. ¿Debeis? Pues los ultis están ahí. Sí. Ya están ahí. Juanra, recuérdame como un héroe. ¡YOLO! ¡Noooo! ¡Huye! ¡Ah! Me pilló. Bueno. No pasa nada. Todo parte de un plan mayor. ¡Hola! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Dolor, dolor, dolor! ¡No mataré a nadie, eh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Ada, cómo falla es esa! ¡NOL! ¡Y ahí con los ultis! ¡Se abre la veda! ¡Corre, Pablo! ¡Me cago! ¡Uy! ¡Ahí va, cabrón! Un botón del pánico, eh, rey. Un consejo a todos. Compraos el calip de armonía. ¡Qué no te loco! ¡Qué no te loco! Dios, me han encerrado que sigue moviéndome. ¡Esa había sido la buena! ¡No sé, lo sé! ¡Uy, me están viendo un poco! ¡Ligeramente al máximo! ¡No, Javi! ¡No! ¡No le ha dado la E! ¡No! ¡No le ha dado la E! ¡No le ha dado la E! ¿Le gusta la torre? ¡A todo el mundo le gusta la torre! ¡No, eso es mío! ¡Lagarta! ¡Oh, de! ¡Ay! ¡Huy! ¡Huyo, Juan Pedro! ¡No puedo! ¡Eso era torrecerado! ¡Hemos huido ya todos! Vamos, Pablo. Hay que salvar la situación. Pensad que haría el topo. ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! Podríamos hacer un minijuego a ver que le acumula más resistencia mágica. Que sea triple. Yo reculo, si no os importa. Tres veces para arriba. Vale, me ha dado por poco. Vale, me siguen tirando. Me quieren campear y no sé por qué. ¡No! ¡Sí! ¿Alguien ha dicho torre? ¡Sí, torre! ¡No! ¡No la he pillado! No, no podéis cubarla. Sí, 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 sí. La he tirado que mataba con el gancho. El gancho en la boca. Están remontando manchas. El minijazo más grande de la historia. Cuánto han tenido los ultis. Ya se le dio parda. Ay, 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 ay. No sé si es que, tío. Es desesperante. ¡Aaah! ¡Survival! ¡No, déjale! Madre mía. ¡Survival! Está loco. Lo voy a seguir. Madre mía, por qué me tomo la otra. ¡Ay, Dios! Bueno. Para algo valió. Aunque no, no para nada. ¡Buena, Juanra! ¡Mama! Que nos remontan, Lous. Copa de resistencia mágica. Estoy en ello, estoy en ello. Mirad qué bonito mi equipo. ¿Dónde estás? No te distingo entre todos los cranks. ¡No, el creep, no! Solo te diré un truco. Tengo el mismo objeto cuatro veces. Ya, ya, lo he visto ya. ¡No, le da! ¡Dios, Juanpe! ¡Eh, eh, eh! ¡Arribala! ¡Minudo gancho! Nah, no ni nada. ¡Chu, chu! ¡Oh, no! ¡Opa! ¡Ahí va! ¡Está extenuada! ¡Pues es que me da paliza, macho! Ahí las hostias. ¡Chuku, chuku, 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 chuku! Ah, no está. Se ha ido. Es una cobarde. No tenéis la skill. La skill es así. ¡Hueva! ¡Hueva, guapo! ¡Hueva! ¡Hueva, guapo! ¡Hueva skill! Ah, saté al escudo. Me ha bata la torre. He oído tres erros sin montar. Sí, sí, macho, yo. Corre, cógete la vida, por Dios. Uy, me llevo un co. ¡Vente para acá! ¡Hueva! ¡Pok! Sí, pok, pok, pok. Es tan injusto, macho. Cuenta la leyenda que si la matas antes de que toque el suelo te dan un logro. Que si la matas sin que toque el suelo. ¡Uy! ¡Uy! Y un Yasuo, macho. Cuatro, cuatro blinkers y un Yasuo. Tirando la ulti gratis a todo el mundo. ¡Este para acá! Pero súbela. Diego, púbela. Sube otra vez. La silencio, pero tiro el ulti antes, macho, qué lástima. ¡Tú, te vas! ¡No, Juanpe, huye! ¡Macho, no sé qué hacerme! ¡No, nena! ¡Pero metedle! ¡Ya, pues esto! ¡Sal de ahí, Javi! ¡I'm hard body, baby! ¡Ah, ven conmigo! Yo cuando me metas, si veis que me focusean, darle, porque gastan todo en mi. ¡Hasta por culo! ¡Ay, ay! ¡Dejarle en paz! Atrás tenemos vida, ¿sabes? Por si lo quieres. ¿Y pa' qué? Si sos palos. Me quieren pegar. No, cabrón, me la has quitao. Lo he matado yo por estar presente, ¿sabes? Ya, pasiva. Ope. ¡Ay, qué malao! ¡No! Juanpe la vida, abajo a la derecha. Voy. Hola, amigos. ¿A dónde hay cuatro escritos? Yo también quiero ser mi imbécil. Toma, coleja. Desesperación. Te lo he empezado de detrás suyo. ¡Extenuada! Dios, está loco. ¡Dios! Yo abandono. ¡Exta vaca! ¡Coño, que no me la quites! Tira ultis, no sé lo que hacer. Esto me lo pido yo, que tengo menos vida. Dios. ¡Hala! Mereció la pena. A ver qué opciones tenemos. Tira un trotito. Hostia, me voy a hacer esto. ¡Ay! Pues van a tirar a eso. ¡Huid, huid! Yo las atraigo. ¡No! ¡O quizá no! ¡Cógela, Pablo! ¡Cógela! Si es que me están bombardeando. Pero aquí habrá alguien. ¡Ah, pues no! Me ha quitado muchísimo. ¡Pumpe, estoy muerto! ¡Mierda, me ha visto el creep! ¿Por qué tanto odio? ¡Huuu! ¡Tenemos un ganador! Joder, creo que me puedo mover a no esperar. ¡Ahí va! Dios. ¡Uy! ¡Otra más! ¡Móneta a la fiesta! Pero para eso no hemos hecho... Tomad, oscura a todos. Pero ven, para atrás. Eso no vale. Espera, que viene otra. ¡Oh! ¡Más para atrás! ¡Su puta madre, tío! ¡Qué asco damos! ¡Uy! ¡Vete para acá! ¡Oh! ¡No te vayas! ¡Huyate! ¡Es máximo! ¡Hasta que me tiran una R! ¡Que me dejen con el culo temblando! ¡Ay! 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 ¡No tires por ahí! ¡Yo estoy muerto! ¡Meter a la torre, cabrones! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atra vez tienes vida, Juanra! ¡Que la vida es para los usos! ¡Ay, que me dan! ¡Me pasa que sí! ¡Voy a cogerla! ¡Pero que tú también quieres! ¡No! 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 ¡No me da igual! ¡No me da igual! Ahí va. Jogale. Uy. Uy. Como esta la primera torre después de 18 minutos. Buenii. No ha sido la pena. 48-30 tío. Las partidas normales a veces no llaman a tanto. Ahí. Ah, he cogido el puto Kripp, se ha puesto en medio. Que no tengo botas, por cierto, se da una idea. Jo. Y la torre me mira a mi, ¿sabes? Es que no he participado en la pelea. Tío, 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 tío. Que no crucéis los rayos. Como vuelan. Esto ha parecido misión imposible, nene. O mejor aún tenéis sus sí. Bueno, otros 4.000 de oro. Nooooo. Tun, 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 ya está, se acabó. No pasa nada, ahora compramos. Bueno, ya me compras resistencia mágica, por fin. Que aún no llevaba. Yo solo llevo 275. Bien. Yo solo 235. Llevas más, ya que es un low. Oiga, dale, es que están haciendo la de morir por torre. Ah, no, se ha aplastado para que la torre no lo mate. Nooooo. Nuestra torre, con lo que nos ha costado tirarle en la otra. Correr, correr, correr. Ven para acá. Y tú también. Hijo de puta. Y sigo sin comprarme botas. Ya decía yo que me faltaba algo. Cuando he muerto. Ay, casi. Skill. Bueno, ahora sí vente para acá. No me han dado resistencia, macho, porque no le he podido pegar esto para todo el rato. Ay, mamá, que me queda 30 de vida. Nooooo. Como es tan cabrón. Tío, si vas a full de vida no vayas por encima de las curas. Es lo que me ha hecho. O sea, me ha quitado... Me ha quitado la esta. Otra vez. Pensad que lo matáis vosotros. Bueno, pues nada. Uy. No, no los quitamos. Eso está loco. Lo paseo. No, no está loco. Está muerto. Ay. Trolling. Es que tío, es su puta calavera. Uy, uy, uy. Esa luz me da ya sólo 40 de oro. Bueno, eso ha valido mucho. Una rebelde de las máquinas. Sí. A ver, que te venga hasta acá. Plac. Sal de la base. Uy. Mierda. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver, que loco. A ver. A ver, que loco. A ver. A ver. Joder, y me fallemos todos. A ver. Me cago en. Así, fuea, fuea, fuea. Los brazos por todas partes me los detenían que ir. Bueno tío, ha sido extraña también. Lo cual es bueno. Ha sido muy turbio. Putos Blitzcrank. Eso si era la clave de la victoria. Vale. Me pone el chat otra vez. Tío, que cosas más bizarras. Es que tío, es YOLO. Sí, sí, vamos a jugar a League of Legends nada más. Porque las partidas de League of Legends duran más tiempo que las partidas de otras cosas. Entonces, ¿para qué no hace tiempo a jugar algo a esto? Porque he echado tres putas partidas. Pero tío, que cosa más bizarra. Es que no me jodas. Neckar está. Anda, llamarle. Lo que se enfade luego. Ah, mira. Tengo... Sir Robin, me acaba de agregar. Sí, pues dice que si estamos jugando Aram que quiere jugar. Ah, pero... Pero bueno que no, o sea... Ya le he dicho yo que no. Eh, está Neckar, ¿de añadirlo a la llamada si es o...? ¿De qué? ¿Juan ves tu llamada? Intenta añadirlo algo. Ah, sí. Porque quería jugar a esto y no está jugando precisamente a esto. Y está ocupado. Pues nada. ¿Estará jugando? ¿No lo tengo agregado o no lo tengo agregado? Lo tengo agregado, pero está en partida. Está jugando continuo. Creo que está jugando a lo mismo, pero él por su cuenta. No, pues nada. Eh... Venga, otra ronda. Alguien falta por agregar. ¿Estoy mostrando la interfaz bien? Sí, bien. A ver si queréis, ¿podemos jugar una a cinco nosotros contra otros cinco? Pero si no está Neckar. Ya, pero que se meta alguien con nosotros. Igual que han hecho ahora. También, pero normal, dices. Sí, claro, normal. ¿Una normal? ¿Qué votáis? ¿Qué opináis? ¿Normal o cosa rara? ¿Cómo se llamaba? ¿Uno para todos o...? Sí, uno para todos. Lo puedo mirar. Eso es, uno para todos. Y ahora no sé volver aquí. Eh... Voy a preguntarlo. Por si no lo está oyendo alguien o algo. Ah, joder. Que sí, que hay live streams de cosas. Pero ahora, el modo este me ha molado. Es que tiene muchísima más gracia que en el mapa de cinco, tío. Ya, ya, ya. En el uno contra uno mola más que en todos contra dos. Pues si no, es que más sigue siendo... Sí, son todos un mismo personaje, pero sigue siendo la estrategia normal. Claro. No... Aquí es en plan nivel 6. ¡YOLO! ¡Ultis! Es que... Ahora me es que mola más que normal para estas movidas. Claro. Para juego casual. ¿Va el...? ¿Va el chat? Yo he hablado y no dice nadie nada, tío. ¿Sabes qué es lo gracioso? Que ha salido en el chat de tu pantalla del vídeo, pero en el chat normal no. En el chat no. Voy a intentar ponerlo ya a ver. O sea... Bien. Pues nada. Eh... No sé qué coño pasa. El chat de Twitch no va bien, me están diciendo. O sea que... Que estupendo. Pues... Coño, pues... Los que estéis en el League of Legends, decídmelo por el League of Legends. Decídmelo por aquí. Me dais doble clic y me ponéis... Normal... Uno contra... Uno para todos. Eso es uno para todos. Alguien ha dicho que normal no va. ¿No va normal? ¿Cómo que no va? Sí que va. Bueno, no me extraña, pero... Sí es verdad. Ah, no vale. No, no, no. Uno para todos. No sé. Dos uno para todos, uno normal. Pues tío, sí que va mal el chat de Twitch entonces, tío. Y uno que lo que quiera. No sé, la verdad... ¿Tú qué dices, Juanpe? A mí me apetece más jugar a lo... Hombre, yo lo digo porque llevamos dos seguidas a esto. Por cambiar, vamos. ¿Y qué? Ya, no sé. No sé, pero... Hombre, este modo es entretenido. Yo voto por esta, por lo que digáis. Yo voto por esto, la verdad. Juanpe vota por normal. Ey. Sí. Yo, vamos, yo si fuimos otra de estas, ya me quitaría después de esta y tal. Sí, de todas formas, probablemente después de esta ya lo quitaríamos. De todas maneras. ¿Normal o esto? Vamos a ver, si Juanpe te vas a ir después de esta, a lo mejor echamos una normal y luego... Pero, Juanpe, una normal, tú tienes nivel 30, yo tengo nivel 5. Y Javi con esta cuenta tiene nivel 4 o 5 también. ¿Qué conste? ¿Y qué tiene que ver? Ahora va al chat de Twitch, por lo visto. Eh, pues que no sé, nos van a meter con gente súper bizarra. O sea, nos van a salir niveles bajos, niveles altos y su padre en bragas. Bueno, a lo mejor nos meten también platinos a todos, pero bueno. Yo no voy a tener runas ni voy a tener nada. Eso siempre. Así que como mucho iría support. Para ver si yo lo que digo es jugar nosotros 5 contra otros 5 que estén en el chat. Claro. Pero con las cuentas gordas. Es verdad. Correcto. No, no, pero con las cuentas gordas, no. Con estas. O con esta, bueno. Esta es la cuenta que tengo para los live streams, digo. O sea que... O da igual, pues con esta. Digo una cosa, vamos a hacer una normal y luego si Juanpe se va, pues los que queden, pues echamos otra bizarra de estas y da tiempo. Y así las dos cosas. Pues jugar... Vale, pues entonces creo personalizado igualmente, pero normal. Claro que la personalizada y vais invitando a la gente. Voy a hacer lo mismo de antes. Voy a hacer yo lo... Todos a invitados así a lo... Escoger al azar, sí. Contraseña la pongo por si acaso. Grita de invocador, vale. Puedo crear partida. Deja de invitar a la gente aquí. Estoy invitando a todos otra vez. Así que... En diez segundos... Le doy. O sea que ya estará dado. A mí no me has invitado, Cerda. Ah, ¿ahora entras? Mierda, pues no sé si te he invitado. Ahora vamos a jugar una normal. Y luego otra de las bizarras. Eh... Acabo de invitar a todo el mundo otra vez. Y aquí veo aceptado, pero la gente no se une. ¿Qué está pasando? Que acepta a todo el mundo a la vez y se peta. Ahora entraremos. Claro, tardamos un poco. Es que es lo que me ha pasado a mí antes. Acabas de terminar la partida que estabas jugando, Nekar. Sí, pero bueno... Que la gente más... Contra cinco cics, pero lo más guarrón es decir... El primer objeto se rusan en el objeto de... Pa' ver las setas. Luego... Es pa'... Vamos... Lo más asqueroso que ya te puedes encontrar. Que no llores. Te he invitado a ti también, Nekar. Don't cry. Pero bueno... No, no sé. Tú jugabais el que menos debes llorar precisamente, pero bueno. Ah, mira, si estás dentro. Pero... Vamos a hacer... Vamos a hacer entonces... Nosotros... ¿Estamos los cinco? Sí. Pues... Cambiaros... No podemos cambiar equipos. ¿Cómo que no? Por espectador. Ah, vale. Sí, sí, sí. Con espectador, sí. Claro, que Nekar pasate a la izquierda y el Johnny es... Vamos a pasaros... Bueno... A la izquierda. Vamos a hacerlo... Nosotros cinco contra cinco de vosotros. Yo tengo la cuenta de nivel bajo. O sea que tampoco es que vayamos a ser aquí... Especialmente buenos. Un espectador. Que se pase... Johnny es pa'l otro equipo y te vienes con nosotros. Sí, sí. Que tú estás en equipo derecho. ¡Luca contra vosotros! Yo soy líder de la remonta. A mí me da igual. Ya, como quiera. Ya, sí, dale. Ya, sí. Un espectador de Twitches. El live stream será un poco más largo. O sea... Es que hemos empezado más tarde. Durará un poco... Será hasta más tarde. A ver... Vuelve a invitar... No hay sitio. Que se viva el traje. Siguiente. Pero lo dejo así o cómo? Si, si. Que dice Nika que si. Ah, bueno. Lo que el quiera. Esto da igual. Si se que hemos venido a jugar y a pasarlo bien. Como... ¿Dónde está el botón de empezar la partida? ¿No en serio? ¿Dónde está el puto botón de empezar? Es que ahora... Juan, es que ahora tú eres líder. Porque yo me he puesto espectador también. No, yo no soy. Pues alguien es... Yo no, yo tampoco. Es Daniel BG. Que no tengo maestría, si tengo nada. Ah, bien, era alguien. Dios, vale, ¿qué personajes hay gratis? Ari, Anivia, Fior, allí... No, allí no, allí lo tengo comprado. Pues lo oscuro, Anion. Antion, Sivir, Sona... Vale, vale, voy a oscurecerlo. ¿Dónde está? Aquí. Yo me voy a ir probablemente esto. Con esto. Y yo esto. Se sigue oyendo el audio, o sea que da igual. No, no sé. Me voy yo de... Yo soy Sona. ¿Qué? ¿Cuánto llevo he hecho? Me voy ya de Carly. No, me voy yo. A mí top no me gusta. Pero es que yo top con la cuenta de nivel 4 me van a inflar. Pero tienes a Fiora gratis. Eso es verdad. Fiora está uve. Sí, pero no tengo prender. Tienes a Trundle gratis. No, te sigo sin tener prender. No te hace falta prender. Panteón, está gratis. Prender está sobrevalorado, que me pongo a Plastar con el support. Míralo, ahí está, Plastar. Es más. Pues... No tengo Stenuar. O sea que... Pero pues está esto gratis. También. ¿El qué? Bueno, pues me pongo lo clásico, lo de antes. ¿No tenéis prender y Stenuar? No. Que tenemos nivel 5. ¿Cómo que parte de nivel 5 no has entendido? Prender te lo dan al 6 o al 7. Sí, madre mía. Prender te lo dan, te lo digo enseguida. Me pongo otra vez a cortar y soy su porro. Prender te lo dan al 8. ¿Al 8? Plastar al 12. Exhaust al 8. Barriera al 6. Que no pasa nada, si me he venido a jugar y a pasarlo bien. Yo tengo Fantasmal que no puedo... Y a reportar a Neckar. Eso. Es un traidor. ¡Saketero! Se hubiera puesto a hacer la contra a alguien. Menos mal que se va a quedar a la FK en base espectando. Se va a ir arriba, Javi. Solo porque tienes menos nivel para fliparse. Entonces le partiré la cara y será todo mucho más gracioso. De hecho, les he dejado a todos que se eligieran lo que sean. Yo estoy de refil, pero bueno, sí, me ha tocado todo. Hombre, si tienes la cuenta de nivel alto, está bien. Yo me he ido a su porro porque es nada más que... Para lo que tengo medio para hacer algo. Aunque no voy a ganar oro porque mate a nadie a nada. No voy a ganar oro por pegar a la gente de lejos. Pero bueno, tengo su porro sin maestrías ni nada. ¿Por qué el juego lo tengo en negro? Bueno, voy a quitar el chat para cuando esto se quiera ver. Así es como funciona. Ah, ahora, ahora se ve. Dios, es Leoparda. Dios, es Ivana y eres top. O medio. Pero seguramente top. Con flash y prender los dos hechizos que yo no tengo. Efectivamente. Que reportes a Riot. Leona support. Eso es bueno. Juanpe. Una mugla, la hostia. ¿Cómo es que esta vez no te has cogido Jinx mafiosa, Juanpe? Porque hubiera sido... Combat en espejo ahí más. Sabía lo que iba a pasar. Lo estaba previendo. Dios, ese mug no puede ir donde quiera. Bueno, pues nada. Yo no voy a guardear, así que que te follan, Juan Pedro. Muy bien, me parece. Hay que no me había fijado que el Johnny SP que es mundo. No, no, no. No sabía quién era todavía. Bueno, tenemos un jungler cheto. No podemos perder. El otra Jinx que tenéis es oro. Es un nado. Vale. ¿Por qué te has puesto el traje, Juanpe? Porque sabía que se lo iba a coger él con el traje y quería diferenciarlo. ¿Y eso por qué? ¿Cómo? Si siempre me pasa lo mismo, es combate en espejo. Tenía un abelunto. Que ya ha empezado. ¿Qué cojones es esto? No sé, pero me lo voy a coger. Nos vamos a bailar. Hay que bailar siempre. Yo llego mañana o pasado. Y yo también. Voy a cubrir por aquí. Soy súper rápido. Vamos, que llego. Matarlo, matarlo. Neckar sabe nuestro plan de invadir todas y cada una de las veces. De hecho es un señuelo. Esa momo está muy parado. Abusemos. ¿Lo dejamos vivo? Nunca. No, yo llegué. No os paséis, pobrecito. Me caguen. Ay, ay, que viene la gente. No. Ay, mamá. Ah, es broma, es broma. Me han enamorado. Creo que esto no está saliendo todo lo bien que podría. Toma, que 10 de oro. Ope. Bueno, Juanpe, vamos, que tengo menos de la mitad de la vida a la línea. Con dos cojones. Vuelve, vuelve a la base. Te da tiempo de eso. Nunca. Esto lo que le he hecho hace media hora, pero... No, no, no te gastes. No, Dios. No tienes que haber hecho eso. Si me estoy volviendo. Ya llego así, eso. Que yo pulleo como los pros. Vamos, Juanpe, tú solo. La línea. Tío, qué lento soy con esta. Oye, se ha comprado el escudo reliquia. Está loco. Tiene traje Juan Pedro, es mejor que tú. Bien. Mi multitud de wards nos dieron la victoria. Que demonios. Eh, sí que me han dado oro. ¿Por qué? No sé el objeto que llevo. Ah, sí. Sí, llevo un objeto que me da oro. ¿De qué tiene forma Pablo? De una púa. Ah, ese es el de AP. Te da... No sabía que lo trae bien, polleces. No he fijado. Estaba reconociendo así. Pues esto. Toso total que son los campeones random y chimpull. Que no. Ah, toma. Cuatro de oro. Me están pegando, Juan Pedro. Diles algo. Vale. Me siguen pegando. Tienen guardeado, pero yo seguiré aquí. Porque miro que puedo hacer. Toma, toma. Toma. Uy, casi me la lían. Podría guardar el río, pero también podría no hacerlo. Tengo yo también. Que no lo hagas. Bueno, sí, hazlo. Aquí siguen teniendo guardeado, pero aquí sigo metiéndome yo. Yo también me acabo de dar cuenta que tengo el objeto de ver los wards y no lo he usado. Pero bueno, ya da lo mismo. Sí, total, ver wards es de los wards. Sí, tío. Está sobrevalorado. Nadie guardea. Tienes una mumu por ahí, Juanra. Ya. Cógela. Cuidado que te estás sacando mucho el mana. Eh, creo que se les ha ido el wards. Ah, no, no. El mío sigue estando. Imposible que se les haya ido. Dios, te veo la torre. Joder, tanto, tanto, no sé yo. Me la querían liar, Juanpe. Pues normal. Si eres zona. Tío, así tengo muchísima vida y resistencia y de todo. Ah, negra está arriba. Viene a por mí, tío. ¿Qué les he hecho yo? Que viene a mumu por detrás. Ah, casi. Le di la muerte al support. No tengo mana. Eh, ¿esto se puede mejorar? ¿Por qué no? Yo no tengo wards. Oh, vale. Vale, no. Juanpe, sal de ahí. Y no se morirá. ¿Qué en a mumu? Pues sabes que no. ¿Uh? Cuidado tu mana, nene. A ver si queda alguien por aquí. ¿Tienes eso ya en cooldown, Juanpe? Eh, sí. ¿El objeto? Pues ponlo, porfa, que no he podido comprar. Voy a ir a curas. A lo máximo. Buena Juan Ramoncio. Nah, ni nada visto de Nid. Porque es Nidalee y estas chetas. Efectivamente. Lanzas all the way. No me quita nada la torre. Aquí abajo SS, tío. Desde hace un rato. Pensaba que tenían que haber vuelto, pero no. Ahí vienen, vale. Leona, por lo menos está aquí. Tiene ya la piedra de los wards, maldita. ¿Cómo se ha llevado a muerte? Yo ahora vengo. Aquí falta todavía la carry. Todavía falta Jinx. Ah, ya he venido. Aquí sigue SS, eh. Tiene que tener cuidado. ¿Cómo has estado arriba, Javi? ¿Javi? ¿Cómo está en la llamada? Debe. Mejor lo tiene desconectado por algo. Ah, lo tiene muteado. Eh, sí, que estoy... No, no farmeo. No puedo farmear mucho, pero... ¿Qué te queda... Para los ultis? Ya debe tenerlo a estas alturas. Digo a ti. ¿A mí? Bastante. Tres cuartos de nivel. Dos tercios más bien. Y me da. ¿Qué es ese arriba? ¿Javi se te oye flojo? Qué bien atacado el carry esto. Juan, Juan. Juan, recuidado. O sea, tío tiene ya algo de vida. O sea que no le ataques mucho. Se viene a por mí y por mí no te preocupes, Juanpe. Tú ves a por Jinx. Todo lo que puedas. Mira, ya. Que yo me estoy subiendo a la escuela. Yo voy nada más calcular como un idiota. O me hago mi aire. Espérate, Juanpe. Que es que tengo que hacer una cosa. Ah, qué bien. No sé si está dentro de esto. Pues nada. Ya lo tengo, Juanpe. Nada. Bueno. Oye, puta torre. Nada, yo sin mana. Pues... ¡No se ha muerto! Sí, sí, vete, vete. O a lo mejor no te vas. Pues no, no me voy. Eso ha sido un poco fail. ¿Se puede mejorar esto más? No, no me lo voy a mejorar más. Tengo que hacerme ya la puta piedra. No, no pasa nada. Ya está. Voy a guardearlo todo. Es que nos ha venido todas las veces. Es que hemos intentado hacer gankeos. Nos han venido a nosotros. Bueno. Bueno, no pasa nada. Tienes... Ponemos espada. Parmea lo que pueda, nene. Voy a guardear toda esta zona. Que estemos a salvo esta vez. ¿Qué? Hombre, ¿qué haces? Ah, vale. No va a dar tiempo. No puedo nada. ¿Lo ves? Tu farmea, ya hago presión. Tengo ulti, Juan Pedro. Pero yo no. Bueno, no pasa nada. Nadie es perfecto. Juan Pedro, pulsea un poco, tío. Que tengo que... Me dan ya la mierda esta. Vamos, pues lo puedo. Quería quitarles el ward, me hacía ilusión. A ver, ¿dónde estará mi Juan Pedro? Me dan los manases. Pues... Vale, tranquilo. Vale, pero me tenía que ir yo también. Juan Pedro... Aux me pegan. Aux me siguen pegando. Si te tiran, uno te ataque... Y el ulti te mata. Puede ser. Así que si... Si te ves muy mal, vete a base. No. ¿Qué está pasando medio? Qué violencia. Mucha gente está pasando medio. Que la gente se motiva. Mierda, creía que se iba a volver. Juan Pedro... O a lo mejor a uno se vuelve. Sabes que yo tenía el ulti. Podríamos haberlo hecho en nuestra línea y tal. Le da a Mumu. Bueno, eso es como no hacer nada. Es a Mumu. Madre mía. Ah, y al final va y me atrapa. Pensaba si se le había ido ya. A los Crips, claro que sí. Tu. Yo como el Bobase. Pero... Con toda la puta vida. Si, si. Pero no tengo nada, nada de mana. No tengo ni batida al Qs. Bueno. Dios, que Henson. Vamos, Juante. No, nos la tiran. Nos la tiran de una. Da igual. Se quedan sin farm meu. Mierda, tío. Mierda. No ha venido. No hay dos Crips. Que te meto, nena. Que estoy muy loco. No hay dos Crips. Aquí SS los dos. No sugi. No hay dos Crips. Nada. No te preocupes. Te están viendo Si, eso parece Si no tiene ningún puto guard Lo ha hecho de casualidad Me tengo que comprar maná y no lo he echado Ahí vas, que fallo Ah, no lo he echado Voy a ir por la otra vez Ah, no ¿Dónde va mundo? Cuidado, cuidado, que te sacan nivel Mundo, cuidado Mundo, todo descarado Ah, no está en el dragón Está guardeando el dragón Sí Dragón guardeado, ya sabéis Ahí viene, cuidado mundo No se va, no se va No se va No tengo ni maná ni nada Estoy diciendo que no tengo mana pero bueno Uno a uno vienen todos y no pillamos a nadie Joder, la otra también Vale, Juanpe Buena, Juanpe Ups, no sabía que me trampas todavía, nada, nada, me voy, me voy, me voy Menos mal, me tengo que volver Los guardia de visión total todavía existen, pensaba que los habían quitado con las nuevas polleces ¿Qué va? Lo que ocurre es que ahora La gente los ve y tiene 5 de vida y duran para siempre, hasta que los peten Ah, bueno, pero los petan, o sea, es lo que tiene Si son visibles Ya, por eso tienen 5 de vida en vez de 3 Y seguro que les darán dinero también, claro, porque se habrán esforzado mucho en verlos todo el rato Claro Claro, claro, pones cojones Eh, hola Te va un Pablo No jodas, en serio No pasa nada, que tengo que meter un Flasar, ¿no? que no tengo Mamá, me viene todo el mundo No sé qué hacer Como no tengo Flasar, ¿cómo huyo? Todo aquí, todo aquí Dios Que esto no armas guay Creo que tienes que vender eso Que van Es verdad que sigo sin botas, debería comprármelas alguna vez Dejarle en paz a mi rata Ah, me quieren enamorar No sin duda Voy aлекс하면서 Uy, la madre que lo... mario uh Ahí No, bueno, iba Voy a poner uno de estos Juanra Que os puede el ansia Y la suerte también nos puede Yo le mato, dejármelo a mí, yo solo No, que alguien le detenga está loco A ver, van a venir los demás, tío, ¿qué hacéis ahí? No quiero esto Mátalo del todo, Juanra, que está feo Ay, coño, no la había aumenta Uy, tengo gente aquí abajo Oye, que hay una zorra ¿Aguanta, Juanpe? Sí, me ha enamorado Nada, pues me ha dado tal support Ah, venga, ya he llegado hasta allí Aperta más cosas si quieres Se habrá ido para la derecha No estaba Leona gratis, ¿no? Es que, macho Con zona no es lo mismo Macho Dios santo, me parece que no huyes Oye, sal de ahí Sal de ahí No sale de ahí No se la sigáis a Mundo No se la he seguido Yo estoy huyendo todo el rato Pero bueno, qué liada Y no, la torre no nos hace nada Es el magnetismo de... Nada Venga, hombre Venga, hombre Venga, hombre Nunca Venga, hombre Uh, vale Sabes dónde van a estar, ¿no? Bueno Ah, no, no No hay dragón Juanra Dime Corre Nunca Dios, qué flasaco Se gasta el personal ¿Alguien ha mirado si está esto siquiera? Nos han robado el rojo Y han dejado los dos putos clips Mundo, tío No va por nada No pasa nada Yo puse la línea SUPOR Bueno, o sea, Mamu es que es inmatable Vetele, Juanpe, vetele Ya, ya Se acabó ¿Quién hay vivo? A Balear Vale, aquí está Leona Bueno, hasta todos la tiramos, por lo menos Vámonos ¿De dónde vas? Bájalo No se van a venir aquí hasta Hasta Jesucristo No, no, no Claro, solo puedes poner tres como máximo ¿Para qué coño compro yo siquiera wasp por separado? Son gilipollas Necesitas mecánicas nuevas Meterle ¿Llega Javi? No ha llegado nadie ¿Qué haré ulti, Pablo? Antes No, no he podido Es que no quiero gastarlo tampoco para uno Me estaba guardando para una posible teamfight Sí, porque es el que mejor va Ya, pero Teamfight Oliar O meterme por aquí yo solo Dios No te metas solo, tío Déjame que se está haciendo lloro Quedaos ahí Ah, no he podido tirar la cura Más tanques Más aburridos Y deslanzo por el mismo Juanpe, ayuda Juanpe, ah Si el mundo no se hubiera ido No, lo acabo de tirar Bien, 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 bien James está muerta, eh ¿Qué? James, que está muerta Pues menudo última Menudo última solta aquí, macho Casi me la lía Bueno, mundo Que se queda Vete mundo, tío No, es que te la lía ¿Te has podido oír Juanpe? Sí, ¿no? Vale Yo sí Te salgo al paso Corre Sí Eso hago O no Me están matando todos a mí ¿Qué voy a hacer? Pero vete, cabrón No te quedes ahí al lado Que si no, no hago nada Que estoy bien No sufras Le está hindiando, pardo Yo pensaba que no te ibas Y digo, pues Los interrumpo yo Que me maten a mí Que ya ves lo que valgo ¡Ay! Dolor No puedo comprar nada Vale No vayáis a por a Mumu Por Dios Bueno, él ya va por vosotros Eso parece Sí Me ha tirado ahí el ulti No, vayáis a por a Mumu Que es tontería Que no le quitéis vida Corre Juanra No, os mataré a todos Pablo, huyo del país No, pensad Dios Tendremos que alejar Ah, lo que fue No, tos Está muerto Muy muerto No sé correr ¿Cómo se corre? Es que igual vendrá esta sola Pero viene Nicar así con el turbo Ah, tengo turbo Y yo Ah, vale Pues a ese tonto no me lo esperaba No seas Javi O sea, no seas Nicar, Javi Pero que está ganada Que tengáis fe Me lo ha parado Me quiero mover Pero no me acuerdo De cómo era eso Arry te mataré Soy el support Hazme caso Lo haré Toma Tengo que hacer caso Pues estás muerto Juan, que hubiera el país Juan, que hubiera el país Se, a mí me gustaría ayudarte Pero es que Explícame cómo Como cura Yo voy a volver a por mana Que me duele el mana Hay que despejar los creeps Es que tenía que haber cogido Juan Ravistor Vaya Calla loco Que se me da miedo Voy yo abajo Madre mía Qué puta oleada de crisis ¿Llegarás a tiempo? Claro ¿Cómo pongo esto así? Juan, perdón Aquí No, no vengas No, no vengas No, no vengas Tú A mí Juan, rá ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Digo Que tiene mucha velocidad gratuita ¡Dios! ¡Eh, tío! Venga, aquí es falso Nada Pues nada Parejo que toda la vida se saltan Ahora no Pero a lo mejor tenéis que darles un poco más por la derecha Sí, de ahí seguro Vamos a no irnos cada uno por nuestra puta bola, tío Es que si no Está en el dragón Están todos abajo No, no te pongo Con esa vida te pongas delante Como que no Ah, que me enamora después de que le tire el ulti Que no pasa nada Claro Me enamora después de tirarle el ulti No, yo ahí no voy a meter No, no debes Venga, hombre Nada, pues ya está El inhibidor se ha regenerado Pero no el de arriba Pues nada, ya está Ahora que echamos, Pablo Ahora echamos cosa turbia Pues venga Pues yo voy a cenar Pero bueno, si vengo os espectaré bien Pues eso Dejar de machacar teclado La hostia Está aquí Ah, todavía la gente está en la cola de espera Pues echamos una última de estas turbias y a cenar Y el chat sigue sin ir Podría ponerlo Pero es que ya va sin ir un rato Entonces ahí está parado Creo que es de la parte anterior Que no ha salido nada nuevo Entonces eso siempre es interesante Pero bueno Invito a otra De uno contra todos O uno para todos O como se llame Juan P se ha ido Que es el que tenía la llamada Bien Voy a hacerla yo A ver Que tenía la llamada Juan P Espera Espera, te estoy mostrando Ah, sí, te estoy mostrando Vale Pues la última Que me vaya a cenar Y crear partida Ah, sí va Pero no han dicho No, pero es que yo creo que de todas formas va mal Porque la gente se está quejando De que iba mal Pero bueno He vuelto a ocultar el chat Sí, he vuelto a ocultar el chat Eh, ¿qué? No, bueno Que pensé que decías Del modo este de uno para todos Que es que las personizadas A veces sí que se... Que sí que se que A veces falla Cuando aceptas una partida O cuando te sales inquieto de una partida Digo el chat de Twitch Está dejado como el culo Que no sé de qué me estás hablando Ya están las invitaciones Hace 10 segundos A mí me has invitado, cero Le he dado invitar a todos A lo mejor te habla más en llegar Pues uniros Yo le he dado a aceptar Ya, pero está tardando la gente de entrar Va como raro Ah, ¿qué está pasando? Ya estamos todos A ver, aquí un paneo Sí, es verdad Es verdad, es verdad Es verdad Podríamos Primero vamos a ver los baneos Primero baneos Bueno, sí, la verdad es que es un porculero Vale, voy a banear a ese Neckar, por favor No asesine su teclado, tío Joder, lo siento Es que es el ruido que hace un teclado de per se Eh... ¿Nidalee banearla? Sí Sí, pero Pero también lo que han dicho También es O podríamos cogernos a ese Que acabas de decir Juanra ¿Esto es una llamada Juanra? Sí Vale, vale Pero voy a banear a Neckar Bueno, mientras banean estos Voy a quitar la pantalla un momento Y vamos diciendo ¿A quién nos cogemos? ¡Chú! ¡Ahí va! ¿Nos podemos coger al segundo que han dicho? ¿O al que has dicho tú? Que puede ser interesante Son todos interesantes Busca un digno oponente Vale, por Dios, puto sonido Este sería interesante también Ese sería muy turbio El... El tercero que han dicho También sería turbio ¿Ese? Sí, ¿por qué no? Ya es mayoría Así que pondré uno random No tengo paraje Pues la cuenta turbia Aunque bueno, no tengo ni el personaje En la otra Pero bueno Pues... Heinde Y... No, sí Es la primera vez que uso Heinde Pero vamos Que solamente hay que poner trampas Y ya está En todas las partes En todas las partes Ah, me duele la espalda ¿A quién os habéis cogido en el otro equipo? Ahora lo verás ¿A quién? Ahora lo verás Pues sí, ¿qué más da? Si lo vamos a ver ahora después Vale, cinco Zeds Zeds? Putos Zeds Guarpeos everywhere Demasiadas sombras Para destruir Solo tenemos que poner más torretas Y ya está Pues es que con seis baneos No se puede banear a todos Los que pueden hacer tramas Del puto juego O sea, siempre puede haber Alguna comisión que te la lie parda Claro De cinco de lo mismo O sea que Los baneos como si nos los ponen Aunque bueno Así podemos No se cogen siempre a lo mismo La gente que juega mucho a esto Sí, macho es que La gente que ya tira por lo más cheto Si esto es para basarlo bien, macho Yo que sé How do I shot long Aquí está La gente diciendo Dios Necares ojar el ámpago A por él Cito textualmente La gente tira por lo más cheto Estoy jugando con Zed Pues hombre Contra cinco gamer En cuanto nos warpemos con la R Vamos a desaparecer del mapa Bueno Solo es en qué trampa caéis Eso es un campo de minas Con torres en las torres Pero eso es lo que tiene Piqué a las ciegas No quiere decir que es el deje de estar cheto Sí No pasa nada Con mi velocidad extrema Ganaremos todos Y si no con proyectos Pues qué report Vamos Corre Corre muy cachondo, macho Dios, qué loco No, están aquí ya Reportados por correr más rápido Me he equivocado Le quito muchísimo No ¿Fablo? ¿Cómo eres tan tariván? Es una trampa Han salido todos de la mierda Esa la doy prueba Las trampas se la fallan en un puto segundo No quitamos nada No quitamos nada No quitamos nada ¿Por qué coño no puedo poner otra Q? Eh, Nita Se te va recargando cada X tiempo Ya, pero no tiene ningún contador Que es lo que me toca a los WoW Oro Sí En la barra de estado Eso Dios, cuántas torretas No suficientes por lo visto Todos estos retas Yo veo oro Los Jugos No, 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 no. Este me parece que no ha sido la mejor idea cogernos al hende, pero bueno. Es que si, esto espera que subamos al 6. Nunca. Dios. ¿Cómo no pueden huir? Nada. Es que pueden entrar con el fantasma antes de entrar y entonces las torretas a tomar por culo. Más torretas. Tío, ¿los misiles por qué coño escalan? AP. Pues... Yo sigo quitando 0. Bueno. Tengo un minuto. Tengo un minuto. Tengo un minuto. No lo limpian de tortas en un segundo, macho. A ese general hace falta ni estar ahí. Está, parece a mí que no pinta tan bien. Lo que quieran más. ¿Pero qué haces? Pues es ahora. Qué coño. Está dentro o fuera porque no lo sé. ¡Suscríbete! Entra con la sombra por delante ¿Cómo se hace para que la puta torta tire la mierda del láser? Que no lo sé Láser solo Te va recargando y lo hace solo Vale, pero yo pensaba que él lo hacía yo Pero no 17 FPS No, ¿seas torretas? Sí ¿Te ha sido la pena? No, mi torreta Dejadmelo, dejadmelo Lo siento OP No Y ese será el llamado héroe Ese no se mueve El Sirion No, mi torre Le pondré otra torre Ese le ha solucionado todos los problemas Yo voy a montar el campamento aquí A ver si se lo coja ¿Alguien lo quiere? Que no Me matan las torretas No sé qué hacer Pues poner más Eso lo hago, pero es que tengo un cooldown de la hostia Bueno, la he cogido yo, no me da cuenta ¡Dios! No Vale, juntaros Que ahora soy guay Como Puto grip Estoy loco ¡Uy! ¡Ay! Ya tanto, tanto Pero no, se destaché todo burlito. Se destaché todo. No, mi campamento. Vamos, torreta. Aguanta. Te dejé aquí torreta, maldito. Contra el resto lo diciendo que he destaché todo. Si te atreves. Casi. No, 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 no. No, 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 no. Que os mato a todos. Que tengo una mierda de AP. Bueno, tenemos que recuperar los matojos. Si, los matojos son la clave. Empezar a extender el campamento. No me quitan nada, es mentira. Ah, está loco. Oye, este. Un nuevo campamento. Que motivado. Johnny. ¡Johnny! 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 Vamos, torre. Hay que aguantar. Me cago en... Nada. Los tengo aquí a ray a Nini. Ya lo veo. ¡Eh! 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 Vamos, autoataques. Viene a por mi. ¡Hasta luego! Está muerto, Pablo. ¿O no? Él está muerto. Uy, casi. Coño, hay alguien ahí. ¿Tú crees? Tengo 6200 de oro. ¿Puedo comprar ya o qué? Pensaba que se iba a golpear. Otra torre a la fiesta. Qué bien llevo. Vienen a por mí. Ha llegado la hora. Me estoy muriendo. De eso nada, Juanra. Yo lo evito. ¡Ay, ay, ay! Y efectivamente lo evitaste. Debes vivir. Debes quedarte con tus objetos de mierda. Uy, perdona. Me ha cogido la vida. No había visto que había caído ya. Nada, tranquilo. Hay que avanzar la línea. Debo vivir. Debes, 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 debes... Hola, soy un caramelo No creas Tengo miedo a meter en el campo de torretas El campo de torretas no existe ¿Me quieren matar? Es cierto que quieren Se ha ido Este tío no se le acaba el maná Pero ni aunque quieras, tío, es increíble Ya ves Esta partida va a ser de las largas ¡Auto ataques! Se salta por el que más vida tiene Es un héroe Se lo ha recordado ¡Ay! ¡Me he muerto! ¡Oh! No me lo creo ni yo Pero mereció la pena Que me ha hecho un triple y no sé ni cómo Me ha hecho un triple y no sé ni cómo Estoy pensando Es que sé que tienes muchas torres Mira, tío, me encanta la forma de correr del puto tío este Así a jajajaja Es cuanto menos relajada No, pondréis Ah, mierda Que tengo la mano mal puesta Quitaréis una torre pero yo pondré otra Y así está el fin de los tiempos Torre, protege a la otra torre Ligeramente más cara Eh, tío, menuda festival No, je, para que no se lo cojan ellos Que pensaba se lo iban a coger Noo, torre, ha atacado a la torre Me cago ya la puta torre, hostia Me cago ya la puta torre, hostia Bala Toma Mis misiles han quitado vida, no me lo creo Creo que están haciendo todos más resistencia Se están haciendo más resistencia mágica Se están haciendo más resistencia mágica a todos que la hostia Y por eso no les quito a nadie He pillado al que no se lo estaba haciendo, por fin, y ya quito vida No, me has matado a mí, eh Ah, sí, y tienes resistencia Pues, pues macho No, a la gente le he quitado mucho menos Ya, es que me han dado Tres oleadas de proyectiles a la vez Defiende mi honor, torre Torre, cuento contigo, mierda Me ha fallado No me pienso que de nada No me pienso que de nada Que estabais dos contra cuatro, tío, estáis locos de la vida Un poco Neckar, si tienes tres cuartos de la vida Y robo de vida No te cojas las cosas de curar No te cojas las cosas de curar No, mis torres Mis queridas torres ¿Qué hago? No lo sé Estoy loco Eh, torre, besa por ese Eh, torre, besa por ese No, no va No lo sé Sí No I Vamos que vamos ganando ligeramente al máximo. Misiles... vale, les ha dado todo igual. Viene a por mi. Me ha estafado con la sombra. ¿Te has matado alguna vez ya, Juanra? Sí. Qué lástima. ¿Dios, Dios, Dios? Ah, coño, ¿qué se ha metido en medio de las torres y dónde se ha ido? Nos cuesta avanzar a la torre una eternidad. Esto es el de ese banco de Normandía, de trinchera a trinchera, ahí venga. Sí. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Muchas torres, no podéis entrar a salvar a vuestro compañero. Dios, me pido eso. ¿Qué haces? Venga. Venga, tú mueres. Y yo me voy. Ah, no, baila en las torres, baila en las torres. Que me persigas, hombre. Ah, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer, qué hacer. No. Ah, no, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. y y y y y y y y bueno y y y Tanto, tanto, no sé yo. La mierda esa. Te tengo Zonia, ya puedo ser guarro, como los gente guarra. ¿Como yo? Sí. Perfecto. Es que me lo hubiera hecho antes, pero no me lo he hecho antes. Es que, tío, es que mola cuando se meten a perseguir a la gente así torres por doquier y la gente muere. ¿Como esa? Como esa. Tengo 400 de ping, macho, por las torres. Yo tengo 47, a mí me va guay. Yo el ping bien, pero el FPS es voy que me quiero morir. No, el FPS es... no, 60. Muy bien. Vamos, hay que avanzar en las torres, que si no no hacemos nada. Yo es que vengo desde mi casa y... a la velocidad del tocino. Me he comprado las botas de correr más, da igual. Sigo yendo pisando huevos este personaje, tío, es que... Dios, que... ¡Vamos, va! Ah, que me estoy cocando de botones. Bien. Es que le estoy dando al 3 en lugar de al ahí, digo, ¿por qué no se estunea, hijo de puta? Bien, bien, bien. He vuelto por todo lo alto. Como le he dado al Zonia, ya se me han descolocado los dedos, así no sabe qué hacer. ¡Vamos! Venga. Ahora o nunca. Tengo 4.300 de oro. Joder, qué manera de bajarle bien a las torres de Sina. Sí, macho. No me lo esperaba. ¿Qué coño os habéis hecho? Nada más que a ti, o sea... Ay, 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 ay. Madre mía, señor. Qué miedo he pasado. Va, que ya están destrozados. Ay, me estoy dando... Ah, no, sí, es que estoy mostrando el ratón. Vale. Yo llego la semana que viene a esperarme. Tío, veo a los fantasmas bailar, macho. Es súper inquietante. Seguir con la lucha de picamenta. Yo voy aquí lentamente. Ah, socorro. De darle un pa... ¡Que me dejéis! No, otra no. Pero ¿por qué tantas R's? La solución es más torres. Por fin. Muérete, mis autoataques te matarán. Uy, casi. No, de hecho he muerto. Ah, ¿sí? ¡Yuuu! Sí. Autoataques OP. Bueno, en la torre que estaba ahí. Tenemos que empezar a ponerles... Tenemos que poner las torres en... En su respawn ya, porque si no, no... Pues me voy a hacer uno de estos para terminar. Para ser más toca-pelotas. Y ya está. El único que se ha hecho armadura como un tonto he sido yo, ¿no? Vale. Puede. 184. Higía tanto como el puñito. Que da igual. Que ahora me hago un relay y... Y a tomar por culo. Corre, Juanra. Joder, y le doy después. Jeje. Ahora, otra vez avanzar lenta y dolorosamente. Sí. A lo Normandía. Yo ni me lo pienso. Ah, torres salvarme. No hay torres. Uy. Que estamos un poco solos aquí. Sí, ahora nos están jodiendo, macho. Venga, que tenemos que avanzar. Se nos ha recuperado el puto inhibidor y todo. Es que somos lentismos. No sé, ya se ha ido. Tranquilo. Pues no, le doy. Lenta, pero firmemente. Pero es que mirad, unos lentismos. Ay, mierda. Me voy a tener a copia. Pero... Me cago en... No me puedo mover. Demasiadas torretas. No son suficientes. Demasiada poca resistencia magista, diría yo. Pues hombre, 190 más que centíada, pero bueno. No tengo 320, que siguen inflando. O sea que... Yo tengo 180 y ya ves lo que he durado de armadura, macho. Como que tenéis penetración aquí a casco porro, pues me vale muchísimo. Venga, buena. Pronta esa de torres. Que lo hagan las torres. Nah, tu padre. Cuidadín, salir de ahí, locos. Lo haré. Que estáis locos. Abandona a Johnny. No había nada que hacer por él. Y vente aquí. Falta el campamento avanzado. Más torretas. Más torretas. Vamos. Torreta, salva a mí. No me salva. No puedo tirarla. Ah, que tenía ya el este y no lo he usado. Mierda. Si no, vayas. Tú no estoy acostumbrado a ser un warrior y usar el zonía, tío. No me sale natural. Me quiero mover y no sé. Madre mía, la partida está duera hasta pasado mañana. Lo que pensabas es que este paso la empalmamos con las campanadas. No pasa nada. El primer roll del año. Y el último. Ahí va, perdona, tío. No sé qué hacer con el dinero. Me sobra ahora mismo. No. 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 ¡Vamos, va! ¡Poco a poco! ¿Quién se ha hecho el guantelete? ¡Yo! Porque yo lo valgo. Está loco. Madre mía, ese sí que está loco. Yo lo total. Salir de ahí. Salvar la vida. No, Pablo. Madre mía. Sobreviviré. No cobras, no cobras. Necesito esto. Esto no hubiera pasado si hubiéramos tenido más torres. Me di idea a la gente y no sabe cómo decírmelo. ¡Cógela! Me había pensado que iban a seguir, pero no. 6.000 de oro, nene. Tío, que no se te genere otra vez el este que me deprimo. Sí, yo no sé por qué nos gusta Heimer, ni que no vayamos a acabar hasta paso mañana. Que LOL es un juego rápido. Sí. Ágil. Mira qué dinámico. Sí, tío. Soy un camper que alguien me detenga. ¡Muy bien! Odiós. Yo soy un camper de petróleo. Ay, casi sobrevivo Ah, las botas están suelo elevadas Más torres que la hostia Pues, no sé qué pollas hacerme No el ¿Se pueden comprar aquí elixires y polleres? Si Si Pues a inflarme Me voy a comprar un oráculo Detenerme si podéis Yo me compro toda la mierda Mira como brillo No, las torres cabrones Malas personas, volver Voy a hacer un experimento Ya llego Torre defiende mi honor Porque yo me voy Mierda Nunca me acuerdo de la mierda esa Ay, me duelo Ay, qué dolor Vamos a tener que jugar defensivo Tenemos que escalar Todo el puto puente otra vez Para arriba Poco a poco Ni que el inhibidor Se hubiese regenerado Ni nada parecido Se respawnen Cinco veces Para cuando queremos llegar Para arriba Vamos Ya que lo teníamos ahí ganado Macho por un momento Pero nada El nexo no se puede tirar Vamos a rejuntarnos Que nos quieren hacer El salto de la muerte Lo sé Está posible No os vayáis No os vayáis Esas cosas No os vayáis Tengo cura Cura, 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 cura Chico Sí, voy a ver Venga, lo voy a jugar al peor random siempre, ¿cómo no? Vamos, torreta. No se la esperaban. Esa de las gorditas. Joder. Mira, que jugamos en casa, tenemos muchas torres. Quiero ahí, mierda. Tun, 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 tun. No hay casi. Vamos, las torretas son la clave. Pues nada, yo me quedo, que te mate eso solo. Gracias, super torreta. Vamos. Pones las torretas detrás del inhibidor. No, está loco. Nos matará a todos, sobre todo a mí. Dios. Pones más torretas, más torretas. Torretas de emergencia. No puede ser. Corre, Neckar, corre. No, Johnny, Johnny, Johnny. Corre, Johnny. Nada. Vamos, nos ha hecho uno penta, que si no el reporto. Es que, hombre, tenéis que haberos centrado en él, que estaba él solito. Y no tanto en el nexo. Que en eso se ha quedado media puta vida. Las botas están solo y valoradas. Esa torre cae y el inhibidor, pues a lo mejor. No, malditos. Yo me voy. No quiero saber nada. Defender la base. No quiero saber nada. Vamos. Esta es la nuestra. Más torretas rápido. Plantar el mapa. Ya nada. Siempre con una de vida ahí el hijoputa este me cago en sus muertos. No, no estaba bien. Ay, me duelo. Adiós. Adiós, cuantos. Adiós. Va a tirarle al este, coño, las torres ahí a muerte Las torres, torres Con la R si puede ser Bien, bien, venga, buena Bien, menos mal, se acabó por fin Maldita sea, no pensaba yo que vería el día Ni yo Es que he quitado el menú, vale Yo pensaba que ibas a hacer el mensaje de dentro de 30 minutos el servidor será cerrado para mantenimiento Así, oye, pero eso no era los miércoles Así es que es miércoles Así anda, coño 45 minutos de puta especialidad Son las 10, me voy a cenar Que os den por culo Vale, bueno, se acabó Para bien de todos Es que macho Era muy bizarro La última vez que me hacéis caso Sí, la última puta vez que te hago caso va a coger al puto personaje Que cabrón el desembarco de Jimmerdía Es que tío, era muy turbio Es así como si lanzara alguno antes de tiempo Así fue a 20 torretas y hasta luego Muerto O sea que lo único que puedes hacer es tirar todo el comonteo Y rezar de que la R te echele para atrás lo justo Es que bueno, podéis entrar y salir Era también muy desesperante, macho No, otra vez no es imposible Es que antes La R Lo que hacía Te guarpeas Y justo le pones una sombra a la espalda del oponente Ahora la R Te deja una sombra Bueno Voy a poner el chat otra vez Pero nada, para irnos Se acabó Si, otra juega, otra Los cojones Otra nada, no Yo quiero cenar Y tengo muchas cosas que hacer Así que nada Bueno, pues vamos a cortar aquí League of Legends, etcétera, etcétera Como se vuelve al menú principal No lo sé Aquí está Eso El domingo se acabó Hasta luego El domingo se acabó